¿Quién me iba a poder estar al lado de ella, sentado, disfrutando de ella y aprendiendo con ella? Es todo un honor. Hore bat da Rosa Maria Kalafen aldamenan eserita egotea, eta beraren gandik ikasia alizatea. Bere izena, gu bezalako kasetari askorentzat, referentea undi bat da. Universidadetik irten, eta korrespondxalia bat, gure ametxetan, korrespondxalia bat geneukan askorentzat, ideala zen Rosa Maria Kalaf. Eta bere kronikak, inspirazio izan dira gutariko askorentzat. Beraz, eskerrik asko, Rosa Maria Kalaf, por estar aquí, por visitarnos en Donostia. Eskerrik asko ere, Santelmo Museo hori eta Donostia Kulturari, eta eskerrik asko zuei, zuen interesagatik, erakusten duzuen interesagatik. Gende asko gelitu da tamalez, sartu eziñik, eta, bueno, eskerzeko adai interesori, interesorek egiten ditu elako posible, va, onen moduko elkarzeak ez. Eta, bueno, tengo un dato que, la verdad, no he podido confirmar, pero ni en la redacción de RTVE española, ni los más veteranos de Torre España me han podido dar el nombre de una corresponsal que haya pasado más años fuera en el extranjero trabajando como corresponsal. Entón, ¿eres tú o no? Pues supongo que sí, supongo que sí, porque efectivamente creo que… Bueno, yo fui el primer caso que pasé de una oficina a la otra, porque antes normalmente, en fin, los más mayores recordaréis que normalmente, bueno, se estaba un tiempo, después se volvía, etc. Y entonces yo fui enlazando, o sea, que realmente me fui en el 83 y no volví hasta el 2009. 25 años fuera, 25 años fuera, más o menos, y ya visitados, incluso después de las corresponsalías, más de 200 países recorridos. Rosa María Calaz, mítica corresponsal de RTVE española, pero además también fundadora de la catalana TV3, a quien en la redacción de RTVE española, si por algo recuerdan, es porque siempre, siempre estaba disponible. Paco Audí, que me ha dicho, compañero tuyo de redacción, me ha dicho que cuando era su jefe de internacional, a veces se equivocaba con los números y llamaba horas intempestivas a Pekín. Incluso si te pillaba a las 3 de la mañana, tú respondías de la forma más profesional del mundo, sin ponerte nunca nerviosa y siempre dispuesta a trabajar, así es como te recuerdan. Bueno, pues se lo agradezco. Pero vamos, esto es una cosa que nos pasa a las mujeres, o no, que hay que estar siempre dispuestas. Así que, bueno, se lo agradezco de todas maneras, pero sí es cierto porque a veces te llamaban a horas extrañísimas. Cuando estaba en Estados Unidos, por ejemplo, recuerdo que había una manía tremenda de llamarte a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, cuando había sucedido algo en alguna parte del mundo, que claro era otra hora, y pedirte de reacción de la Casa Blanca. Y entonces decías, pues mira, dormir, básicamente, porque son las 3 de la mañana. Así que sí. Sus crónicas envidiables, impecables. Yo recuerdo estar en la corresponsabilidad de Jerusalén tomando nota casi de su forma de contar, de su dinamismo, de todo. Me recuerdo en el despacho de Jerusalén, viendo sus crónicas con mucha atención, hasta las crónicas que has hecho de deportes eran buenas. Compañeros de deportes que no tienen para olvidar que en una ocasión a la gran Rosa María Calaf le tuvieron que explicar lo que era un córner. Sí, porque la verdad que yo, a ver, era, en fin, el deporte me gusta, pero relativamente, ¿no? Pero recuerdo que efectivamente era en Italia y me pidieron que hiciera una crónica de pretemporada de la Liga Italiana. Entonces, realmente, en fin, yo cuando son temas que, bueno, que evidentemente no son mi tema, aparte de consultar inmediatamente, pues con compañeros italianos y tal, y claro, me dieron un montón de datos, construí la crónica, pero entonces antes la mandé para que me dijeran a ver si había metido la pata con algo, porque pensé, al cual le he llamado córner a algo que no lo es. Bueno, no tanto de fútbol, pero Asia sí, Asia la conoce como la palma de su mano, como la palma de su mano. Sí, bueno, es que decir eso de Asia, vamos, decir eso del mundo en general, me parece que es un poco prepotente por mi parte, porque realmente es muy difícil conocer, decir que conoces cualquier lugar, pero desde luego probablemente Asia sea el más difícil, porque son culturas que son tan, tan ajenas a la nuestra que te requieren un permanente ejercicio de poner en perspectiva lo que crees que ves y lo que crees que es lo que está pasando, porque muchas veces no es así. En todo caso, su paso por corresponsalías como la de Moscú o la de Asia Pacífico le han dado una visión muy amplia del continente asiático. Allí están varias de las economías más poderosas del mundo, pero también están dos tercios de los habitantes más pobres del planeta. Las mujeres se encuentran, como siempre, las mujeres se llevan la peor parte y las mujeres se encuentran atrapadas entre oportunidades, muchas veces trampa que da el desarrollo económico y también tradiciones que las hace ciudadanos de segunda. Imagínense, la heterosexualidad, el hogar, el matrimonio, la maternidad, son muchas veces que en Asia a las mujeres se les impone. Y así, ser mujer en Asia puede convertirse en una desgracia, porque nacer mujer en Asia no te enfrenta solo al sexismo y la violencia machista. Además, puede ser toda una deshonra, puede ser un riesgo y muchas veces una limitación. Bueno, Rosa María, nos das tú una amplia visión ahora de Asia. Podemos tutearnos, ¿no? Bueno, eso lo faltaría, ¿no? A pesar de todo el respeto que te tenemos. Rosa María, ¿cuál es el país asiático en el que peor has visto la situación de la mujer? Bueno, cuesta realmente centrarse solo en uno, pero probablemente, sin duda, por ejemplo, Afganistán es un país donde realmente las mujeres no cuentan casi nada, no decir que nada. Yo creo que en general lo que se puede es dividir un poco, porque los países son muchos y evidentemente son muy diversos, no digo nada que no sepamos, ¿no? Pero dividirlo en esa discriminación constante, que existe en todos, a la que hay que sumarle la opresión, porque ya es un grado superior, y la represión. Es decir, que esa es la constante en todos los países. Las causas donde se sustenta, bueno, pues, simplificándolo, pues, sería por una parte los fundamentalismos religiosos y por otra, pues, unas estructuras tremendamente patriarcales, ¿no? Y a partir de ahí, pues, la mujer siempre, es el eslabón evidentemente más débil, y efectivamente, pues, yo lo que iba a hacer era un poco pasar a pinceladas, como has dicho, por diversos países, tocando diversos aspectos, porque no tenemos tiempo para profundizar en todo. Es decir, quizá los más característicos de cada uno de ellos, que componen ese marco general, pero que, bueno, lo que nos muestra como escenario, ya digo, es esa permanente discriminación, opresión y represión, pero también, al mismo tiempo, y eso me parece que es muy importante resaltarlo, el que las sociedades avanzan y se construyen, es decir, en mayor o menor desarrollo, en función de que avancen las mujeres. Es decir, que la mujer es, en todas ellas, la columna vertebral de la construcción social. Es decir, que sobre ellas es sobre las que realmente hay que insistir y, bueno, y rendir homenaje en aquellos casos en los que es tan difícil, ¿no?, que puedan realmente seguir adelante. ¿Eso lo has podido comprobar en tu trabajo, en desempeño de tu trabajo? Claro, esa es la cuestión, ¿no?, que esto lo vas viendo una y otra vez, ¿no?, y al mismo tiempo hay una, también una máxima, ¿no?, que también impera y esa, pues, también nos afecta a nosotros, hay esa idea de querer transmitirles que las cosas son como son y no pueden ser de otra manera, ¿no?, es decir, que en el sur se les quiere hacer creer que no hay nada que hacer, punto, ¿no? Pero eso es igual que en el norte, es decir, a las que hemos conseguido, ¿no?, en nuestros entornos, ¿no?, digamos, en nuestros países homólogos, donde lo que se nos quiere hacer creer es que no hay que hacer nada porque ya está todo hecho. Bueno, pues las dos cosas son mentira. Es decir, no es cierto que no hay nada que hacer ni es cierto que no hay que hacer nada porque sí hay mucho que hacer y hay mucho que se puede hacer. Y a mí me parece importantísimo, por ejemplo, este tipo de encuentros como el de hoy porque eso lo que significa es poner sobre la mesa, pues, la visibilización, ¿no?, de la situación y de los problemas en los que, bueno, está inmersa, ¿no?, la mujer, en fin, en todos los que ha habido otros ponentes que han hablado también de otras zonas del mundo, pero yo me voy, ya digo, a ceñir a Asia y hablar de lo importante que es el activismo desde dos frentes, es decir, el reactivo, es decir, el que reacciona ante los abusos que se cometan en fin, grado menor o mayor, es decir, pensemos que la mayoría de estos países la lucha por los derechos de las mujeres significa jugarse la vida, ¿no?, para ellas, fundamentalmente, y para las protagonistas y para quienes pretenden ayudarlas, y luego un activismo preventivo, ¿no?, que es el de la educación, es decir, el educar para que todo eso no suceda, ¿no?, en general, en Asia, hace ya unos años, porque el dato, he buscado a ver si había un dato más reciente, pero el último que tengo es del fin del 2008-2010, se calculaba que había 163 millones más de hombres que de mujeres. Es curioso, porque, como sabemos, normalmente nacen más niñas que niños, entonces, ¿qué ha pasado ahí?, 163 millones son una cantidad superior a la población femenina de Estados Unidos, para que nos hagamos idea, ¿no?, bueno, entonces, eso significa que esas mujeres, de alguna manera, han desaparecido, ¿no?, y hay un premio Nobel, Amartya Sen, que posiblemente les suene, es indio, que tuvo premio Nobel de Economía hace tiempo, que siempre dice que en la curva demográfica, ¿no?, faltan 100 millones de mujeres, y estos 100 millones de mujeres en todo el mundo, pero en gran parte, casi 90 millones, son de Asia, y es porque o no se las dejó nacer, ¿no?, o fueron víctimas de, pues, malnutrición, de no acceso a la educación, del maltrato permanente y del abuso, pues, de sus derechos, y, por lo tanto, pues, no están ahí. Entonces, tú dices, bueno, ejemplos, ¿no?, dices, bueno, ves, ¿no?, pues, lo ves continuamente. En Afganistán, por ejemplo, me acuerdo de una joven que fue acusada de adulterio y en la nota, que, es decir, lo que leyó, ¿no?, el juez, que la sentenció a muerte, o sea, muerte por lapidación, o sea, dijo, esta mujer, hija de Sargul, hermana de Mostafá y esposa de Yuma Khan. Es decir, ni siquiera tenía derecho a tener su nombre. Bueno, pues, eso es algo que está ahí, es decir, que hija, esposa, hermana, ¿no?, es lo que, bueno, es una mujer, o sea, nada más. La semana que viene vamos a Nepal y nos estamos dando cuenta, hablando con varias de las protagonistas que, aparte del tema del nombre, no saben cuándo nacieron muchas, ¿eso es porque sí es casual o es porque realmente el sistema las quiere hacer desaparecer? Sí, sí, realmente es que no las considera, ¿no?, es decir, en China, por ejemplo, durante muchísimos años, no ahora, eso, Mao, bueno, fue una de las cosas, ¿no?, entre esto y los pies vendados, etc., todo esto que oficialmente, pues, lo prohibió, pero, por ejemplo, en China ni siquiera se les ponía nombre, porque se consideraba que no valía la pena, entonces se les llamaba la primera hija, la segunda hija, la tercera hija, y se acabó, ¿no? Entonces, es obvio que eso es el reflejo, efectivamente, de una consideración cero, ¿no?, como personas, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí está, y efectivamente, o sea, eso ocurre y ocurre en la India y ocurre, pues, en tantísimos otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en la India, que es un lugar, como señalabas hace un rato, en general, ser mujer, pues, en fin, no es realmente lo mejor que te puede ocurrir, y siempre se comenta, ¿no?, eso de que lo peor es, pues, ser pobre y ser mujer, ¿no?, en el mundo, porque si tienes las dos características lo tienes muy mal y, curiosamente, y lo del curiosamente lo pongo entrecomillado, pues, normalmente, la pobreza va siempre asociada fundamentalmente a las mujeres, ¿no?, es decir, que son las que la sufren directamente. Pues, en la India, por ejemplo, otro de los aspectos que hay que señalar es, por ejemplo, las viudas, ¿no?, son absolutamente desechables, ¿no? Hay unos, hay un templo, concretamente, que es Vihari, que ahí tiene un, en fin, una especie de hogar donde recoge, alimenta, etc., a, pues, esas mujeres que se han quedado sin nada, porque resulta que son sus propios hijos los que las echan de casa, ¿no? Es decir, yo recuerdo haber hecho un reportaje una vez en donde no la habían echado, entonces me decían, no, no, nosotros no la hemos echado a la madre, ¿no?, y ¿dónde estaba?, pues, vivía en los corrales con los animales, es decir, que tenías que pasar por allí y comía, pues, cuando, en fin, cuando pillaba algo de lo que le daban a los animales, etc. Esto se trató de, bueno, de resolver de alguna manera, y hay una ley, pues, en fin, una normativa que, en el 2007, 2007, hace dos días, en las que, efectivamente, pues, se llama la del bienestar de las personas mayores, ¿no?, y los padres, que obliga, ¿no?, a tener en cuenta y cuidar, ¿no?, de las personas mayores, de los padres y, sobre todo, de las madres viudas, porque mientras viven los dos, todavía, normalmente, pues, bueno, más o menos, ¿no?, pero cuando ya la mujer enviuda, pues, entonces ya es absolutamente puesta en la calle, ¿no? ¿Ellas directamente pierden el patrimonio al morir el marido? Sí, bueno, es que patrimonio nunca han tenido, porque esta es otra de las cuestiones, ¿no?, que la mujer, cuando se casa, todo lo pasa a pertenecer a la familia del marido. Entonces, no puede ser propietaria de la tierra, no puede decir que nunca tiene patrimonio. El patrimonio, originalmente, era la dote, ¿no?, pero luego, en la realidad, eso no era así, porque se convirtió casi, pues, como en una especie de compensación, como de pago, ¿no?, y, entonces, todo eso, pues, evidentemente, se diluyó y ahora, pues, está prohibida la dote, pero, sin embargo, sigue existiendo y hay, por ejemplo, en los periódicos, pues, tú ves que ahí se anuncian los negociadores de dote, ¿no?, y te dicen, pues, yo le conseguiré, no pone dote, pero, en fin, como si lo pusiera, ¿no? Otra de las cuestiones, por ejemplo, que mencionabas y es importante resaltar, es esa violencia contra las mujeres y esa percepción de que son objetos que pertenecen a alguien, ¿no? Hay un refrán que ya, pues, también es, creo, claramente definitorio, que dice que invertir en una niña, es decir, darle de comer y nutrirla igual que un niño, llevarla al colegio, etc., es decir, gastar en una niña es como regar el jardín del vecino, porque, bueno, pues, se considera eso que es una inversión que vas a perder porque luego ya se va a ir, va a formar parte, y para la familia a la que pertenece, pues, no va a representar nada, ¿no? Y eso está tremendamente arraigado, ¿no? Esa cultura patriarcal hace que, realmente, ya digo, las mujeres sean, pues, como objetos que se poseen y que se pasan, pues, de unos a los otros. Eso provoca, lógicamente, también, pues, ya digo, el maltrato inicial. Luego ahora hablaré un poquito de la posibilidad que existe, pese a estar prohibido legalmente, de los abortos selectivos, es decir, del feticidio femenino, cuando se sabe que es un feto femenino, se aborta, porque no se quieren tener niñas, porque se considera que es un mal negocio, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, es decir, que no se las dejen hacer, pues, luego hay ese maltrato de falta de nutrición, falta de escolarización, etc., y cuando ya logran, en fin, sobrevivir a todo eso, pues, entonces, se considera, ya digo, que como son propiedad, pues, se puede hacer con ellas lo que se quiera. Y los índices de violación, por ejemplo, dentro de la propia familia, dentro de la propia comunidad, son unos números alarmantes, difíciles de precisar, porque, evidentemente, la mayoría ni siquiera se denuncia, porque no quedan generalmente impunes. Y, bueno, pues, ahora, últimamente, posiblemente sí que le sonará que hace un par de años hubo un caso de una violación colectiva de una chica estudiante que estaba con su pareja, con su novio, que salían del cine en Delhi, ¿eh? Y, bueno, pues, fueron violadas por un grupo a los que detuvieron. Entonces, hubo una reacción social muy fuerte. Sí que se promovió una legislación así de urgencia, en fin, de estas en caliente, pero que luego, generalmente, pues, no acaban de ir a ninguna parte. Las cifras las tengo por aquí, pero, bueno, ahora no la voy a buscar, pero si luego sale la puedo encontrar. Tampoco, ya digo, son fiables en cuanto a que no son precisas, porque, teóricamente, pues, ya digo, están, por supuesto, penalizados, y, teóricamente, pues, no denunciado en la mayoría de las situaciones, ¿no? Entonces, ese contexto hace que vivir como una mujer en la India sea muy difícil, incluso en los lugares más, digamos, avanzados o más desarrollados, como puedan ser todas esas zonas donde son punteros en la tecnología, o las grandes ciudades, ¿no? Las zonas, pues, Delhi, Bombay, etcétera. Recuerdo, por ejemplo, una azafata, o sea, una chica que había conseguido, bueno, niveles universitarios educativos muy alto, etcétera, y consiguió ser azafata. Y, entonces, era de una ciudad de segunda categoría en la India, y, entonces, tuvo la oportunidad de ir a trabajar a Bombay como base. Bueno, pues, para que pudiera ir a trabajar, era una familia de clase media, con educación, etcétera, ¿no? Pues, para que pudiera ir a trabajar, tuvo que llevarse a su hermano con ella, y, bueno, y mantenerlo también ella y tal, un hermano que tenía, pues, 15 años, que era mucho más joven que ella, bueno, pues, para que, en fin, tuviera un hombre de la familia, ¿no?, con ella. Y eso sigue estando ahí, ¿no? ¿Cómo? Ya digo, sigue estando ahí el hecho de que, pese a la prohibición legal, pues, se aborten, ya digo, los fetos femeninos, que se considera eso, que más o menos unos dos millones de fetos femeninos se abortan al año. Y yo me acuerdo hace bastantes años, ahora esto no sería posible, unos carteles muy grandes en la calle, en lo que entonces se llamaba Madras, en el sur, que ahora se llama Chennai, una ciudad enorme, ¿no?, como todas en la India, y que ponía en el cartel, ¿no?, pues, gaste ahora, pues, un puñado de rupias, imaginemos que fueran euros, ¿no?, pues, gaste ahora 150 euros, que para allí es mucho dinero, y ahorre después. Eso quería decir, aborte, es decir, pague 150 euros por un aborto, dé un feto femenino para no tener luego que pagar dotes, ¿no? Así que, todo eso, ahora ya digo, eso no sería posible, pero, sin embargo, desde el 2014, que fue cuando se... No, perdón, el 2014, bueno, también tengo el dato, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que es posterior... No, perdón, desde el 94, sabía que había un 4, está prohibido dar el diagnóstico prenatal del feto, es decir, que cuando una mujer está embarazada, el médico no le puede contar, revelar cuál es el género, entonces, el sexo, perdón, entonces, bueno, eso estaría muy bien, pero no se cumple, y la realidad es que no se cumple muchas veces por dinero, es decir, que hay médicos que cobran, pero otros muchos, con los que yo hablé, que están convencidos de estar haciendo un favor, y de estar ayudando a la mujer, bueno, pues desde esa época, desde ese dato, de ese dato de fecha del 94, hasta, no sé si ha habido alguno ahora más recientemente, pero hasta hace cuatro o cinco años, solo había habido dos casos de médicos condenados por prácticas de abortos selectivos, y en realidad fueron porque unas, en fin, ONGs con cámaras ocultas, fueron, reglaron ecografía, y cuando el médico le decía a la madre y al padre, no se preocupe, es una niña, pero nos ocuparemos del problema, ¿no? Entonces, eso sigue ocurriendo continuamente, y, contrariamente a lo que se podría pensar, no es únicamente en las clases, digamos, más desfavorecidas, menos educadas, etc., ni en una determinada religión, no es absolutamente transversal, da igual que sean hinduistas, budistas, musulmanes, ya sabéis que en la India, pues hay de todo, no, no, es una costumbre absolutamente enraizada, pero no solo, ya digo, en las clases más vulnerables, sino en las clases medias, y al contrario, cuando más alta es la clase, es decir, mayor es el poder adquisitivo, o sea, más se acude a, precisamente, ese aborto selectivo. Entonces, eso está ahí, hay una petición del activismo, porque, paralelamente a todo esto, que es, bueno, pues muy apocalíptico, lo que voy contando, y muy descorazonador, siempre voy a estar insistiendo en que hay un activismo que trata de luchar contra todo esto, que trata de poner al gobierno, ante la coyuntura de tener que tomar una posición y legislar, y no solo legislar, porque leyes se consiguen, pero luego no se aplican, es decir, que haya un cambio de mentalidad, es decir, que se entre en la educación. Es verdad que la India ha avanzado mucho, sobre todo en la escolarización, digamos, más primaria, bueno, pues sí, las niñas van a la escuela en los pueblos, etc., pero a medida que crecen, pues van abandonando, porque se tienen que ocupar, pues del campo, de sus hermanos más pequeños, etc., etc., es decir, que sí está, bueno, pues en muchos aspectos, el marco legal, pero luego la aplicación de esa legislación es muy deficiente, y sobre todo, ya digo, lo que no se trabaja lo suficiente, en opinión de la mayoría de los grupos activistas, es en ese cambio del imaginario, y por ejemplo, en las elecciones de hace cuatro o cinco años, había 27 candidatos presentados por los principales partidos, acusados de violación, y que habían reconocido que efectivamente, o sea, sí, bueno, pero como no lo consideraban como una violación, sino como, bueno, como un uso habitual, de esas mujeres a las que habían violado, y sin embargo, los partidos lo seguían presentando, ¿no?, como candidato, así que queda muchísimo, muchísimo por hacer. ¿Los medios de comunicación asiáticos denuncian situaciones como las que cuentas? Algunos sí, otros no, es decir, es difícil, pero muchas veces, en general, no, por ejemplo, hubo una participación muy activa, mediática, en el caso este, por ejemplo, que cuento de hace unos años, de esta chica violada en grupo, ha habido uno recientemente, hace unos meses, también en la India, en la que también ha habido mucha movilización mediática, y eso ha sido excepcional, ¿no?, y efectivamente, claro, ha tenido como consecuencia, ya digo, el que haya habido, bueno, pues manifestaciones, el que haya, el que haya habido compromisos, ya digo, gubernamentales, el que haya habido esas legislaciones de unos tribunales más rápidos, de unas supuestas comisarías a las que se podía acudir para que se denunciaran este tipo de delitos, porque normalmente ni siquiera se hace caso, ¿no?, entonces, hay un cierto movimiento, pero por supuesto, para nada, el que debería ser. Y hace 30 años, no ya los medios asiáticos, medios como los, el tuyo, ¿se fijaban en todas estas historias? Porque ahora sí, ahora vemos reportajes que se hacen desde Afganistán con cámaras, incluso debajo del Burka, pero eso antes, hace 30 años, en historias que contabas. Era muchísimo más difícil, o sea, había una menor sensibilización, pero yo creo que ahora el riesgo que hay es de que esto se espectacularice y de que lo convirtamos, porque, en fin, eso sería motivo de otra charla que sería sobre periodismo, ¿no?, pero el hecho de que se convierta, ya digo, en espectáculo la información, en que se le dé una estética cinematográfica muchas veces al tratamiento de estos temas, ¿no?, y entonces, bueno, pues, se crea un impacto en la ciudadanía que realmente reacciona, pero como no se le dan elementos de conocimiento, ni hay seguimientos, es decir, que nos quedamos en lo que impacta, pero no vamos a lo que importa, entonces, no conseguimos hacer lo que debe hacer el periodismo, que es hacer que la ciudadanía se haga preguntas, porque si no nos hacemos preguntas y nos quedamos solo en la emoción, la emoción tiene corto recorrido, ¿no?, y además, bueno, pues puede tener una reacción inmediata, pero no se sustenta en el tiempo, ¿no?, entonces, eso, ya digo, es muy bueno que se haga, evidentemente, que se hable, es mucho mejor que se hable que que no se hable, pero hay que tener cuidado en cómo se habla, ¿no?, y cómo se cuenta, pero sí que es cierto que algo hemos mejorado, sin ninguna duda, ¿no?, en la capacidad de poder hacer reportajes en lugares donde antes era muy complicado simplemente llegar, ¿no?, tener unos medios técnicos que te permiten trabajar de una manera que antes era imposible, antes llevabas unos equipos que pesaban 300 kilos, ¿no?, y que era muy complejo el ni siquiera moverte, ¿no?, y, bueno, por supuesto, era imposible pasar desapercibido, ¿no?, o sea, cosa que ahora es un poquito más fácil, ¿no?, o sea, que sí, que ahora, y luego, también es cierto que hay una cierta sensibilización, en una parte de la sociedad sobre esa importancia de saber lo que ocurre en otros lugares y la importancia que tiene el que nosotros exijamos, ¿no?, a nuestros gobernantes que realmente tengan una posición crítica con esos gobiernos que permiten que a sus ciudadanos, les suceda, a sus ciudadanas, les suceda todo eso, ¿no?, por ejemplo, Shirin Ebadi, es la, seguramente, a algunos les suena, es la premio Nobel iraní, que es jueza, ¿no?, y ella era jueza titular de un juzgado cuando llegó Jomeini, ¿no?, y entonces, evidentemente, pues fue degradada a secretaria de ese mismo juzgado y luego, pues es una, es una activista por los derechos de las mujeres en Irán que al final tuvo que exiliarse, ha pasado por la cárcel, etcétera, ¿no?, un momento determinado le dieron el Nobel y entonces ella siempre, pues cuenta como, por ejemplo, evidentemente en Irán, pues la mujer, que las mujeres iraníes tenían una fuerza extraordinaria en la universidad y tienen, es decir, unos niveles de educación muy superiores a países, en fin, del área, etcétera, etcétera, y una presencia, ¿no?, y, bueno, pues han sido anuladas, ahora había, en los últimos años mejoró, yo estuve viajando por Irán en el 2013 y, bueno, no tenía nada que ver a cómo era cuando, poco después de llegar Jomeini, cuando hacía un año más o menos, año y pico que estaba Jomeini, que fue la primera vez que estuve en Irán, donde realmente, efectivamente, las mujeres eran, habían sido absolutamente borradas, ¿no?, y borradas físicamente, ¿no?, porque se las obligaba a ir completamente a cubiertas, bueno, no con Burka, porque ahí no se aburca, Burka es el de los agujeritos, ¿no?, pero con el echador que tienen, que normalmente, pues se ponen así, entonces, no sé, entonces, bueno, desaparecían. A lo largo de los años, la lucha, ya digo, del activismo dentro de Irán, jugándose, en fin, ya digo, la libertad y teniendo muchísimas dificultades, ha ido mejorando la situación y hace, pues, en fin, en los últimos tiempos había, cuando yo estuve, ya digo, ahí, pues, ya no era tan extremo, pero la legislación no ha cambiado, lo cual hace que, en cuando hay rebrotes, ¿no?, de fundamentalismo nuevamente, pues, otra vez, o sea, las mujeres son absolutamente separadas, ¿no?, y Sirene Bade, pues, cuenta siempre eso, ¿no?, que, por ejemplo, pues, miran en los juicios, por ejemplo, pues, para que haya un testigo de cualquier hecho, necesitan, si son mujeres, tienen que ser dos, ya que, donde vale el testimonio de un hombre, tiene que haber el testimonio de dos mujeres, cuando realmente, por ejemplo, hay un asesinato, etc., y hay una compensación, pues, por la asesinato de una mujer, pues, se paga, pues, mucho menos de la mitad, es decir, la compensación o la pena, económica, ¿no?, es inferior, es decir, bueno, hay muchísimos datos, no me voy a extender de estas, de estas, de estas diferencias, ¿no?, y entonces, durante todos estos años, desde Jomeni, ha habido avances y retrocesos, avances y retrocesos, hay un documental muy interesante, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que en el que cuentan esa, digamos, visualización de esos avances y retrocesos con los escaparates, de las tiendas en Terán de ropa, es decir, cuando son las épocas de extremo control, pues, los maniquíes normalmente no tienen cabeza, los maniquíes femeninos, ¿no?, les quitan la cabeza y tienen, pues, bueno, una especie de cuerpo informe cubierto, pues, con determinados tipos de echadores y de, ya digo, de prendas, ¿no?, de prendas, de vestimentas, y cuando la cosa va mejorando, pues, empiezan a aparecer los, primero los brazos, un poco las manos, etcétera, y luego los comerciantes cuentan, ¿no?, cómo lo guardan, ¿no?, cuando le dicen, venga, fuera manos y fuera brazos y fuera cabeza, lo guardan en un trastero a ver qué pasa y luego, pues, cuando vuelve, vuelven a poner la cabeza y vuelven a poner. Entonces, ahora en la época que yo estuve, ya últimamente, ya digo, en el 2013, pues, veías en las cabezas y no solo cabezas sino con expresión, o sea, es decir, y con los pañuelos de colores, etcétera, con el pelo que se podía ver un poco, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, realmente, es muy, muy, es muy visible cuando se va hacia atrás y hacia adelante en algunos, en algunos países, ¿no? China, por ejemplo, es muy curioso porque comparte con la India esa preferencia, ¿no?, por los varones. También, normalmente, no hay un plan, digamos, de feticidio, de aborto selectivo, en la práctica sí existe, pero no es, en fin, tanto como en la India, o sea, o tan organizado. En la India hay que decir que, de todas maneras, toda esta implantación del aborto selectivo vino propiciado cuando se empezó a querer controlar el crecimiento demográfico, ¿no?, que se consideraba exagerado y peligroso, ¿no? Y todo eso se empezó cuando, en los 90, empezaron todas las técnicas de reproducción, ¿no?, de, bueno, técnicas de diagnóstico prenatal, ¿no?, de que se podía saber si ese, pues, el feto era femenino o masculino y eso estuvo financiado en su principio por el Instituto Ford norteamericano y el Rockefeller, ¿eh?, o sea, que decir que también hemos de estar siempre muy pendientes de cuál es la responsabilidad, bueno, de lo que sería el mundo, en fin, supuestamente democrático, libre, etcétera, etcétera, en el, lo que no permitimos en nuestras sociedades o no queremos en nuestras sociedades, pues sí que se promueva incluso, no solo se permita, sino que se promueva en otras sociedades, ¿no? Entonces, eso es un inciso, entonces, en la India, por ejemplo, las niñas se abandonan, pues, se abandonaban mucho más que los niños y recordamos cuando se adoptaban niñas chinas y lo digo en pasado porque ahora es mucho más complicado y mucho más difícil porque China, pues, decidió que un país que quería ser y era ya, pues, puntero, ¿no?, en la escena mundial no podía permitir que, bueno, pues, estuvieran adoptando niñas chinas, entonces, oficialmente se dijo que es que ya las niñas que eran susceptibles de ser adoptadas las adoptaban los chinos, eso no es cierto, ¿no?, pero lo que ha pasado es que, evidentemente, las perjudicadas han sido estas niñas que siguen siendo abandonadas, ¿no?, cuando son pequeñas y abandonan más las niñas que los niños y, efectivamente, también, pues, hay aborto de fetos femeninos, ¿qué ha pasado? Pues, que en China también, pese a la doctrina, digamos, oficial, que ha ido impuesta por Mao y que, efectivamente, él se considera, y el Mao decía que las mujeres son la mitad del cielo, pero claro, son la mitad del cielo porque él las necesitaba para formar parte de la masa revolucionaria, ¿no?, y ahí necesitaba, claro, que las mujeres también estuvieran ahí, pero bueno, después ya de Anchao Pimpos también dio acceso a la universidad, etcétera, y la realidad es que en este momento la mayoría, posiblemente, no sé si la mayoría, el dato último que tenía yo eran 47, 49%, por tanto, ahora seguramente serán más, por eso digo, de las licenciados son mujeres, ¿no?, en China y con unas calificaciones generalmente mejores que las de los hombres. El peso de la mujer, digamos, en la estructura familiar, incluso en la estructura económica China es importante, pero sin embargo, socialmente, siguen siendo ciudadanas de segunda, ¿no?, es decir, no se les vendan los pies, ya digo como antes, si se les pone nombre, van a la universidad y están, en fin, en el mundo laboral, etcétera, pero sin embargo, el imaginario colectivo sigue prefiriendo a los varones, ¿no?, y en la política, si nos fijamos, pues, ¿qué ocurre?, que realmente en el poder, en la estructura, en los más altos rangos de la estructura de poder, pues, no figuran mujeres, es decir, que en el Politburo ha habido algunas mujeres, vamos, tres concretamente, creo recordar, pero siempre porque vinieron por vía familiar, ¿no?, eran la esposa de, o sea, y la hija de, en fin, eran unos cargos muy simbólicos. Si nos fijamos en esa imagen tan típica, ¿no?, del congreso, ¿no?, que se celebra en Pekín, en la sala esa del pueblo, ¿no?, del palacio del pueblo, donde todos aplauden así, todos a una, ¿no?, cuando, de esto, donde ya todo, evidentemente, sale precocinado y donde no se decide absolutamente nada, pues, se ven algunas mujeres. Hasta hace relativamente poco, generalmente, eran las representantes de las minorías y entonces incluso iban vestidas, pues, con los trajes tradicionales de las minorías y tal, o sea, era algo absolutamente folclórico, ¿no? En los últimos años, pues, se han dado cuenta de que no puede ser y con su, en fin, absoluta habilidad, ¿no?, para cambiar, ¿no?, esa imagen, ¿no?, del régimen y darle, en fin, un tono de modernidad, bueno, pues, siguen estando, pero ya no van generalmente con ese traje, hay algunas mujeres más, pero desde luego no están para nada en, ya digo, en la estructura del poder, ¿no?, en el, en fin, en el Politburoy, en el alto, en la alta jerarquía, pues, no hay mujeres y las que están en las más altas posiciones, digamos, dentro de algún ministerio, etc., son casi siempre en los puestos de, sociales, ¿no?, o sea, que tienen que ver con la educación, en fin, con lo que se considera, bueno, que no es el núcleo duro, ¿no?, del poder, ¿no?, bueno, eso, eso, eso es así y es evidente, que puede estar cambiando algo, pues, sin ninguna duda, pero, ya digo, con una extraordinaria lentitud, ¿no?, esos, esos países tienen que ver con lo que hablábamos al principio, con esas estructuras en donde la concepción de autoridad, ¿no?, se basa en un modelo absolutamente androcéntrico, o sea, y en un modelo, ya digo, patriarcal, ¿no?, si vamos a otro tipo de países donde la estructura mezcla la concepción de autoridad, ¿no?, y la estructura mezcla religión, ¿no?, con Estados, es decir, esos países de fundamentalismos religiosos, islámicos, en general, pero no solo, pero, en fin, los que nos suenan más son, sin duda, pues, los islámicos, pues, por ejemplo, podemos ir a Pakistán, ¿no?, y si nos detenemos en Pakistán, ¿qué vemos? Pues vemos que cuando Pakistán se creó como país por partición con la India, ahí las mujeres sí fueron aceptadas en la lucha por la independencia, ¿no?, incluso formaban parte de los consejos, de las jalsas que se llamaban, o sea, de los consejos, tenían papel, por ejemplo, en los medios, que mencionabas tú hace un momento, ¿no?, en la radio, ¿no?, sobre todo, que era lo que entonces, pues, eso, y ahí sí, pero cuando ya se hubo conseguido la, bueno, pues, la independencia, pues, ya se pretendió, ¿no?, que esas mujeres que habían sido activistas por la independencia se fueran a su casa, ¿no?, calladitas y ya está. De todas maneras, eso tampoco es el único sitio donde ha ocurrido, porque en la revolución de México con Pancho Villato esto pasó lo mismo, y si nos apuramos, pues podemos también recordar lo que pasó en nuestro entorno con la guerra mundial, es decir, ¿cuándo salta la mujer al mundo laboral? ¿no?, cuando se ve obligada a salir de casa porque los hombres están en el frente, etcétera. y luego, ¿qué se pretende? Se pretende que vuelvan a casa, ¿eh?, el sueño americano, tal y cual, el suburbio, en fin, toda esa, se pretende que vuelvan a casa, lo que pasa es que, pues, ahí se consiguió, conseguimos, pues, no volver, o volver mucho menos de lo que se pretendía que se volviera, ¿no? Entonces, en Pakistán, esa estructura, ¿qué hace? Que las mujeres te cuentan, no los activistas, que les es muy difícil porque se mezcla la legitimidad, ¿no?, del Estado, ¿no?, de la nación con la religión y entonces, hacer cualquier lucha, ¿no?, contra el Estado, es decir, por los derechos civiles de las mujeres, por la igualdad, es una lucha contra el Islam, o sea, es un atentado religioso. Y entonces, ahí es mucho más difícil poder progresar, ¿no? Y entonces, la situación, ¿no?, de la mujer, pues, es lo que has mencionado tú al principio y hemos pasado un poco por encima, que son los delitos de honor, ¿no? Eso que decía, bueno, pues, la mujer que no obedece o la mujer, es decir, como moneda de cambio a la hora de castigar comportamientos, que se consideren, bueno, pues, que son ilegítimos, etcétera. Que, no sé si recordarán, hace unos años, ahora unos ocho o nueve años, quizá un poquito más, hubo un caso, una chica se llamaba Muftarmay, que su hermano, que era más pequeño, en un pueblo, bueno, pues, habló más de la cuenta con una niña, el chaval tenía 13 o 14 años, con una niña de un clan, de un pueblo vecino, que se consideraba superior. Y entonces, la manera de castigar a ese clan inferior, a ese niño que había osado, ¿no?, trasgredir esas normas, fue secuestrar a su hermana, que era un par de años mayor, y violarla en grupo. Entonces, lo normal, porque esto está ocurriendo continuamente, el dato que antes no tenía me aparece aquí, y se considera eso, que cada 90 minutos se perpetra algún tipo de crimen de honor en toda esa zona, bueno, pues, normalmente, esa chica ni hubiera denunciado, ni su familia, ni nada, y bueno, pues ahí se hubiera quedado con el estigma, ya, bueno, jamás hubiera podido reincorporarse de pleno derecho a la comunidad, etcétera, etcétera. Pero, en ese caso, esa chica y su familia, es decir, su padre, por supuesto, y su hermano, pues, supieron de un grupo de abogadas pakistaníes que estaban trabajando mucho en este tema, acudieron, etcétera, y bueno, la cuestión es que todo esto saltó a la prensa extranjera, lo que tú mencionabas. Al principio, lo supimos porque estábamos por allí cubriendo temas de electorales y temas un poco vinculados a los talibanes con el tema afgano, etcétera, etcétera, y entonces, todo eso salió, la luz, ¿no? Y entonces, que el gobierno no tuvo más remedio que actuar, porque la ley más o menos existía, ¿no?, de que eso no se podía hacer, entonces, bueno, detuvieron a los que perpetraron esa violación, tuvo un juicio, les condenaron a nada, cinco años o algo así, al año y medio estaban en la calle, ¿no? bueno, pues eso está en la vida diaria, está totalmente imbricado en la realidad de esas mujeres, en Pakistán, ya digo, en Bangladesh, en determinadas zonas de la India, en donde, pues, en fin, mujer que se resiste al mandato masculino de su familia, de la suya o de la de su marido a la que ha pasado a pertenecer, pues es castigada con, ya digo, para lavar, ¿no?, ese deshonor, pues con la muerte, en fin, con el echarles ácido a la cara, desfigurarlas, en fin, todo este tipo de actuaciones atroces que conocemos, ¿no?, o de llevarlas al suicidio, ¿no?, que realmente eso es algo también muy frecuente, sobre todo en el mundo rural, ¿no?, y, bueno, eso teóricamente debería tener una pena, que digo, que está tipificado, pero luego, a la hora de la verdad, pues se aplica, se aplica muy, muy poco, ¿no? En, por ejemplo, en Bombay, en la cárcel de Bombay, de mujeres, curiosamente, y eso también hay que resaltarlo, en la mayoría de los delitos cometidos por los que estaban allí, habían sido ataques de las suegras contra las nueras, es decir, por considerar que había algunas también de madres a hijas, pero casi todas eran padres, hermanos, etc., en el caso, ya digo, de crímenes de honor, pero en casos concretos de no cumplir con aquello que se espera que cumpla, ¿no?, la mujer de tu hijo, ¿no?, era la justicia por la mano y entonces ataques, normalmente con ácido, con quemaduras, etc., a las... Es decir, que todo ese sistema se transmite por las madres, también en gran medida, cuando hablas sobre todo en el mundo rural, pero no solo, te dicen que ahora las cosas están cambiando, la gente, unos se quejan de que cambien, o sea, que dicen que, bueno, que ya no es como antes y otros, pues al contrario, se quejan de que cambian demasiado lentamente, ¿no? Bueno, eso está ahí, ¿no? Y en el caso, ya te digo, de Muhtar May, ella siempre dijo, ¿no?, que realmente lo que había pasado con ella y el resarcimiento que había podido tener con ese juicio, esa condena, pero después fue indemnizada, la indemnización la utilizó para abrir una escuela para niñas, pero no conseguía que realmente fueran niñas, o sea, había muy pocas y realmente todo esto, pues otra vez se ha ido diluyendo, ¿no? En ese caso, ya digo, tenemos los temas fundamentalismos religiosos. En otros casos, que también mencionábamos, el tema de la explotación sexual, ¿no?, de la trata de niñas y de jóvenes, bueno, pues colocadas en burdeles, etc., en el tráfico sexual, que es, pues, Tailandia, en Camboya, en Filipinas, en Filipinas, recuerdo haber hecho un reportaje con una ONG que está esperando en el, que tiene sus locales de acción inmediata, digamos, en el puerto de Manila, donde, cuando llegan los barcos de las islas, ¿no?, pues, es muy fácil identificar el que aparece generalmente una mujer, pues, ya de una cierta edad, generalmente, con un hombre, bueno, pues, probablemente más joven y un grupito de niñas, de chicas, sabéis que normalmente el desarrollo allí es mucho más precoz, entonces son niñas que a lo mejor tienen diez años, ¿no?, o sea, nueve, diez años, parece que puedan, que tengan, pues, catorce o quince, y entonces esas niñas son niñas que esas organizaciones van a los pueblos, bueno, donde tienen unas vidas muy difíciles, y tienen una situación de precariedad notable, donde les dicen a los padres que les pagan una pequeña cantidad y les dicen que, bueno, que las llevan a Manila, donde van a ir al colegio, y van a trabajar en el servicio doméstico, ¿no?, y que entonces, pues, van a tener una educación, pero van a poder aportar un dinero y tal, y realmente son la mayoría, algunas son puestas en el servicio doméstico, muchas de ellas en condiciones tremendas, ¿no?, de esclavitud prácticamente, eso depende de la familia en la que caigan, pero la mayoría van al circuito de explotación sexual, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de explotación sexual, dicho sea de paso, que es también perpetrada fundamentalmente por occidentales, cuando digo occidentales me refiero a europeos, australianos, americanos, etcétera, ¿no?, que van y pagan por ese turismo, normalmente, no es, permítanme la horrible palabra, consumo local, ¿no?, sino que está sustentado por las agencias que, en fin, desde aquí proporcionan este tipo de actividades, ¿no? En Camboya, además, hay otro subgrupo tremendo, que es una venta de niñas que son vendidas muy pequeñas porque hay una zona fronteriza sobre todo con China y con Vietnam en la que hay la creencia de que violar una niña de cinco o seis años trae suerte en la vida y en los negocios y entonces estas niñas son compradas por nada, por 50 dólares, ¿no?, pues, 40 euros, etcétera, y luego, las que sobreviven son vendidas a los burdeles que las utilizan pues para trabajar y tal, hasta que tienen pues 10 o 11 años o 12 y las ponen en el circuito de la prostitución. Eso, hay ONGs que están luchando contra esto, ha habido muchísimas denuncias, ahora hay un poquito más de control, pero está claro que se está haciendo con la connivencia, ¿no?, de la policía y aunque esté prohibido, pues, eso está ahí. Los que hayan ido a Tailandia, por ejemplo, verán y en Filipinas que muchos hoteles ponen nosotros estamos luchando contra esta lacra, no se permite entrar en el hotel con menores, etcétera. Es verdad que hay digamos en este momento una sensibilización mayor y una cierta campaña para tratar de, bueno, paliar de alguna manera todo esto, pero no con la contundencia que evidentemente debería exigir, pero, ya digo, allí y debería exigirse aquí, es decir, que debería pues exigirse esa responsabilidad, ya digo, a los consumidores, eso está ahí. Como yo creo que ya llevo un montón de rato, voy a pasar y luego por si me habré dejado un montón de cosas que tú tenías muy bien preparado todo eso, pero sí que quería comentar el caso de Japón, porque, claro, todo esto, digamos que lamentablemente, seguramente, no nos sorprende demasiado, ¿no? Son temas que de alguna manera, como bien decías, sí que han salido en algunos reportajes y son, bueno, pues en todos esos países donde, digamos que consideramos, ¿no?, que tenemos ese horrible calificativo, ¿no?, del tercer mundo, ¿no?, que en realidad ¿qué queremos decir con eso? Mundo de tercera, ¿no?, que es dramático, ¿no?, que califiquemos a tantísimos millones de seres humanos con etiquetas como esta, pero, claro, Japón no es el tercer mundo y, sin embargo, es obvio que en Japón no pasa nada de todo esto, es decir, que estoy contando porque, evidentemente, todo esto que estoy contando ya he mencionado pero quiero insistir, la lucha, o sea, el activismo para salir, ¿no?, de esa opresión y de esa represión, ya digo que en muchísimas ocasiones significa el jugarse y perder la vida, evidentemente, Japón no es el caso, pero en Japón, claro, te sorprende que siendo un país puntero absoluto, ¿no?, en tecnología, ha sido la segunda economía del mundo hasta hace muy poco que le ha sobrepasado China, pero que evidentemente en cuanto a calidad, ¿no?, de calidad de vida, etc., y condición de vida, pues, es evidente que está muy por encima Japón de China, ¿no?, y, bueno, y con todas esas características, pues, sea un país tremendamente machista, extremadamente patriarcal, donde las estructuras permanecen, pues, en fin, se ha modernizado, como sabemos, en una generación, porque ha sido asombroso, pues, se ha pasado de un país feudal, de estructuras feudales, o sea, a finales del siglo XIX y casi casi principios del XX, a ver, estaba cerrado, no había, se iba a caballo, no había tren, o sea, no había ningún tipo, y se saltó en poquísimos años en poder declarar en la guerra a la primera potencia del mundo que era Estados Unidos, ¿no?, es decir, que hubo un salto extraordinario hacia la modernidad, no porque considere que declarar la guerra sea un buen ejemplo de modernidad, pero entendemos lo que quiero decir, es decir, a un progreso en lo material extremo, a una velocidad realmente sorprendente, pero sin embargo, o sea, todo ese país, ya digo, con esa gran carga tecnológica y moderna, pues, en lo que es la estructura social sigue siendo, en fin, era un poco como la transposición de aquel guerrero, samurái, que defendía, pues, se ha convertido en el oficinista y en el ejecutivo empresarial, pero realmente la mujer ha seguido confinada en el ámbito doméstico y el ámbito privado, y, por ejemplo, está muy mal visto, bueno, pues, cuando una mujer se casa y tiene hijos, ya, o sea, estar fuera del hogar, es decir, hay poquísimas guarderías y realmente se considera, bueno, pues, algo, en fin, rechazable, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que, entonces, pues, hemos tenido eso, ¿no? O sea, los hombres por un lado, las mujeres por otro, las mujeres han ido teniendo cada vez más acceso a la educación, por supuesto, acceso a la universidad, acceso al mundo laboral, pero con una dificultad extraordinaria para hacer carrera, ¿no? Es decir, carrera profesional, es decir, para tener un peso. Entonces, yo siempre cuento dos ejemplos. Uno, que una vez encontré, pues, entrevisté a una señora que efectivamente había que, digo señora porque tenía, pues, ya como unos, llevaba ya como unos diez años trabajando en una empresa, ¿no? Y entonces yo le dije, le digo, bueno, usted ya es, en inglés, ¿no? Le dije, ya es una office lady, ¿no? O sea, ya es una señora, de administración administrativa, ¿no? O sea, de empresa. Y me dijo, bueno, yo diría mejor que soy una coffee lady, porque realmente soy la que sirvo el café, ¿no? O sea, en las reuniones. Bueno, pues, luego, en la, una de las fábricas más importantes de cuchillos, o sea, saben que los cuchillos japoneses, bueno, pues, sobre todo, en la cocina, ¿no? Son famosísimos, hay un barrio en Tokio donde solo venden cuchillos que es una absoluta maravilla ir a visitarlo, ¿no? De callejuelas estrechas, que todavía, pues son, en fin, esa idea tradicional, ¿no? De la casita baja, etcétera, y las tiendas todas venden, bueno, ya digo, de los principales fabricantes es una empresa familiar, como muchas en Japón, en la que, en este momento, pues, vamos, hace dos o tres años, lo llevaban tres hermanos, dos hombres, y, perdón, no recuerdo si eran, bueno, no me acuerdo ahora si eran dos y dos, yo creo que eran dos y una. Realmente, la que llevaba la voz cantante en la administración, en el consejo de administración, estuvimos rodando, y en la empresa, y llevaba, y traía, y tal y cual, era más la hermana que los dos, que los hermanos, pero los hermanos, bueno, estaban ahí, pero cuando se terminaba la reunión del consejo, la que recogía era la hermana, o sea, en la mesa, o sea, es decir, que eso está profundamente arraigado, ya digo, entonces se considera siempre, por ejemplo, que los padres, hombre, no tienen una relación con los hijos, se habla siempre de que son niños los japoneses sin padre, porque casi no lo ven, ¿no?, porque está trabajando, o está en actividades pseudolaborales, etcétera, y realmente los padres no colaboran nunca, hice una, una vez, que también lo cuento, también como ejemplo, en fin, estuve en un colegio, y luego en la universidad, preguntando esto, ¿no?, haciéndoles a los niños de, pues, 12, de 13 años, cuántas veces había, alguna vez, se habían jugado con su padre, o sea, si su padre les había dado la cena, o habían estado, los había llevado al colegio, y tal, y en toda la clase encontré tres, que me dijeron que sí, de una clase, en la universidad, en primero de la universidad, ninguno, ninguno, entonces, bueno, eso es la realidad, ¿qué ha pasado?, que afortunadamente, en el 2013, por primera vez, el gobierno japonés reconoce, y públicamente hay un discurso, y además se crea, y se hace una normativa, con operativo legal, para cambiar todo esto, es decir, hacer unas campañas que promuevan la igualdad, que desestigmaticen, ¿no?, el trabajo fuera del hogar, o sea, y que promuevan ese contacto de los hombres padre con los hijos, y entonces, por ejemplo, había un spot en televisión, que era muy gracioso, que era, pues, un oficinista de estos, la estampa típica que todos tenemos, vestido de negro, camisa blanca, corbata, maletín, que llegaba a su casa, y entonces, se dirigía a ocuparse de su niño, y en ese momento, cuando se sacaba la chaqueta, se convertía en Superman, o sea, se salía con la S de Superman, luego, por ejemplo, pues, empezó a salir el alcalde de Tokio llevando a sus niños al colegio, hicieron un parque que se llamaba Papa Park, para que los padres hombres llevaran a los niños al parque y no se sintieran raros, o sea, que fuera, pues, como una cosa normalizada. Empezaron a hacer, que estuve también en la universidad, en una especie de, bueno, como de becas, o, en fin, como de estancias con familias, es decir, como unos erasmus, ¿no?, de aquellos que quisieran, en los que los dos padres trabajaban, para que se viera que era posible, y me acuerdo que entrevisté a una chica que había estado con una familia durante seis meses, ayudando, unas horas, ¿no?, y que la madre y el padre trabajaban. Y entonces me decía, sí, 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 y el padre cocinaba, ¿eh?, alguna vez, o sea, y bañaba a los niños, absolutamente extrañada, ¿no?, y entonces hubo un discurso en el que el primer ministro Shinzo Abe dijo que realmente o se incorporaba a la mujer, ¿no?, de pleno, ya no solo derecho, sino, ya digo, en plenitud total al mundo laboral y, en fin, a la sociedad, es decir, a la construcción social, o Japón no conseguiría avanzar, ¿no?, y, al contrario, retrocedería, que para que eso se dijera en un discurso, pues esto. Entonces, bueno, pues es realmente, bueno, ahora he estado últimamente un paro o tres veces más después de este discurso del 2013 y alguna cosa ves que, bueno, la gente más joven, obviamente, pues tiene otras actitudes, pero todavía muy cerrado y hay, bueno, un caso, un ejemplo también muy curioso y acabo cuando, que eso posiblemente lo recuerden, cuando ya se vio claro que el príncipe heredero, bueno, sobre todo la princesa heredera Masaco, no iba a tener más hijos que tenían solo esta niña que tiene la Ico, que no iban a tener más hijos, claro, se creó una crisis dinástica absoluta porque hay una ley sálica que no permite que las mujeres sucedan al ser emperatrices, ¿no? Y entonces, bueno, hubo una discusión tremenda y entonces se iba a proponer con, en fin, acuerdo y aquí es ciencia de, ya digo, por supuesto, de todos los que participaron en la discusión, pero se iba a proponer una suspensión temporal de la prohibición del concubinato para que el príncipe heredero pudiera tener varias concubinas a ver si con alguna tenía un hijo varón y eso estaba todo el mundo de acuerdo, si se hubiera sometido a votación hubiera salido que sí y realmente se paró porque hubo muchas presiones externas, ya no solo mediáticas por parte de prensa, pero también, pues, de los gobiernos, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea y tal, al gobierno japonés diciendo, oiga, esto, en fin, en un país que es puntero, como decimos, y que está, que quiere estar, lógicamente, encabezando la esfera y el panorama mundial y todo eso, no se puede permitir, y no lo hicieron, pero estaban a punto de hacerlo y eso fue en los años 2006 o algo por el estilo, o sea, no recuerdo si fue 2005, 2006, o sea, que realmente el arraigo de todas estas posiciones. Entonces, como final, yo lo que quiero es que quede claro que realmente queda, ya digo, muchísimo por hacer en cuanto a la situación de la mujer en Asia, llegando, ya digo, con muchísimas matizaciones y muchos distintos grados de sometimiento, pero que la generalización nos indica que en todas partes, ya digo, hay esa discriminación y luego, claro, en la política, pues, ¿qué ocurre? Que la presencia es una paradoja, porque curiosamente el continente asiático ha tenido y tiene liderazgos femeninos muy visibles de primeras ministras, por ejemplo, la primera vez que una mujer fue primera ministra en el mundo fue en Ceilán, o sea, fue en Asia y ha habido, ¿no?, desde Nira Gandhi, pero, ¿qué ocurre? Que casi prácticamente todas ellas han venido por vía familiar, es decir, o su padre había sido presidente o había sido jefe de un partido político poderoso, etc., o habían sido esposas, en el caso de Corazón Aquino, en el caso de una opositora, ¿no?, pero que el marido era el que probablemente hubiera ido como persona, que hubiera derrocado al dictador Marcos y lo mataron, como recordarán, en el aeropuerto, ¿no?, al llegar, entonces, ella fue elegida presidenta, es decir, que tiene unas connotaciones, todo eso hay que analizarlo y, bueno, ahora no tenemos tiempo y hay numerosos informes que tratan de buscar, ¿no?, un poco la razón, pero es paradójico porque efectivamente hay unos liderazgos, ya digo, en la alta jerarquía, o sea, de presencia de mujeres cuando realmente en las legislaturas, es decir, a nivel de presencia en los parlamentos, etc., es escasísima y en los únicos sitios donde realmente llegan a tener una mínima presencia es en aquellos pocos, casi dos o tres, que tienen cuotas, es decir, que entonces, por razón de las cuotas, hay esa presencia femenina, pero eso no significa, ya digo, que en el activismo no haya mujeres y realmente sí que es donde más mujeres hay, o sea, es decir, que la mayoría del activismo más comprometido, y más luchador son las mujeres. Entonces, creo que la conclusión es que, como me decía, por ejemplo, esta chica, Muhtarmai, la pakistaní, es que ella nunca pensó que iba a poder pedir justicia, porque el gran problema de todas estas mujeres es que no creen que tengan derechos, o sea, que empiezan, no es que no peleen, es que creen que no los tienen. Entonces, que hay que pelear por la educación y que realmente ella nunca pensó que podría conseguir, ya digo, que hiciera una mínima justicia y que fue gracias a la ayuda exterior. Entonces, con todo el respeto por las diversidades y con todo el respeto por las otras culturas y no llegando nunca con esta forma de actuar que tenemos tan habitual, desde el ámbito, ya digo, de los países democráticos, tal de creer que lo nuestro es lo mejor, lo único que vale y que aquí hay que entrar y cambiarlo todo. Todo eso no se puede hacer así, hay que respetar, o sea, las diferencias, pero desde luego no aceptar como pretexto ni la cultura, ni la religión, ni la costumbre para abusar claramente de los derechos humanos esenciales de cualquier persona y, por supuesto, los derechos de la mujer a tener acceso y trato exactamente igual que un hombre en todos los aspectos de la vida. Y, bueno, pues nada más. Gracias. Bueno, qué gozada. Él tiene más cosas que ayer. Así podríamos estar horas y horas, ¿no?, porque estáis conmigo en que es una gozada y un privilegio escucharte. Bueno, yo han pensado en Galderetán, se sube que alizango duzue Galdera que egin, está aquí torte el micrófono a David en, al chatu eskua, eta, bueno, iris ten doaz en bitartean, Galdera que iris ten doaz en bitartean, va, nico tako bupaten bat. Ir pensando en preguntas y mientras llegan las vuestras, pues yo voy lanzando alguna, pero hay un micrófono, levantáis la mano y el que quiera preguntar, el micrófono es suyo. Yo no sé si en toda esta labor de sensibilización que haces, ¿no?, con tus crónicas, destapando, poniendo el foco en todas estas historias, con charlas como esta, te ha tocado encontrarte, por ejemplo, con editores tan misóginos, con comportamientos tan misóginos como los que te has encontrado en los peores sitios de Asia, por ejemplo. No, la verdad que tengo que decir que yo creo que siempre he sido muy afortunada y siempre lo digo en todos los aspectos, ¿no?, desde la familia en la que nací, sin la que jamás hubiera podido hacer todo lo que he hecho, a la oportunidad de poder estar, pues en todos los sitios que he estado, etcétera, ¿no? Y en ese sentido tengo que decir que Televisión Española, bueno, pues nunca me he encontrado, digamos, que haya habido un frente, ¿no?, es decir, intentando que no se hiciera nada de todo eso. Pero sí que es verdad que ha habido que trabajar, pero muy a fondo y con una persistencia feroz y no desfalleciendo y no permitiendo, vamos, ningún resquicio, ¿no?, a la hora de colocar, entre comillas, colocar en lenguaje periodístico este tipo de temas, ¿no? porque efectivamente, pues no son temas que los editores, pues normalmente, salvo picos, ya digo, de impacto, ¿no?, lo que decía antes, ¿no? De repente, ahí salta un caso, pues porque las agencias lo distribuyen, entonces, de eso hablamos durante una semana, ¿no? Pero luego ya no volvemos a hablar nunca más y no te quedas sin saber qué ha pasado, si realmente eso ha ido, en qué dirección ha ido, si realmente ha producido una reacción, qué haya provocado, ¿no?, una transformación y te quedas ahí, ¿no? Y eso creo que efectivamente sí que es un problema y lo es todavía ahora, ¿no? Porque cada vez, y ahora yo creo que hay, por una parte, un avance, como decía antes, de que es verdad que hay una mayor sensibilización social, ¿no?, en general, por lo que les pasa a los demás, también porque, evidentemente, tecnológicamente tenemos acceso a saber lo que pasa en cualquier sitio con la inmediatez más absoluta, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está, lo cual, el que lo sepamos no quiere decir, ya digo, que además reflexionemos sobre eso y que además actuemos, ¿no?, en consecuencia, pero por lo menos lo sabemos, cosa que antes no. Bueno, pues es verdad que ahora se habla quizá un poco más, pero hay reticencia y es dificilísimo y cada vez, por ejemplo, ahora, pues con el tema de los recortes en los medios de prensa, evidentemente, pues el costo que significa hacer todo este tipo de reportajes y de información, que son reportajes caros, porque hay que ir a los lugares, ¿no?, y hay que tener mucho cuidado con eso de que, bueno, mandan de no sé dónde un vídeo de no sé quién y ya está. No, pues eso no es periodismo, o sea, que decir, entonces, bueno, pues todo eso que ha hecho que realmente ya no haya especialistas, es decir, que cualquiera le toca de repente hablar de una cosa que ha pasado en un país que a lo mejor no sabe ni siquiera dónde está ese país, ¿no? todo lo que sucede tiene un contexto y entonces si no se conoce ese contexto y no se explica en ese contexto, es muy difícil que el ciudadano que no tiene por qué tener ese conocimiento, porque para eso están los periodistas, ¿no?, para facilitar esos elementos de conocimiento, lógicamente no va a entender lo que está pasando, en el mejor de los casos simplemente no lo va a entender, se va a emocionar y ya está y en el peor lo va a entender mal, con lo cual puede ser manipulado, porque en muchos casos eso conduce a que, bueno, pues tu reacción pueda ser contraria a lo que realmente sería si conocieras realmente cuál es la realidad, es decir, los datos fueran veraces y fueran contrastados y fueran, ya te digo, contextualizados. Entonces, como no hay especialistas, como no hay tiempo, como prima el titular, más que el tener, pues ya digo, ese espacio de análisis, etcétera, pues por una parte hablamos más de estos temas, pero por otra yo creo que hablamos de forma insuficiente en cuanto al contenido y eso es algo que deberíamos equilibrar y entonces ahí sí que te encuentras respondiendo a tu pregunta con que depende mucho de la sensibilidad del editor que te toque en ese momento, porque bueno, tú propones los temas, pero realmente pues el que decide tampoco es el editor normalmente, vamos, es el editor del telediario, pero también depende mucho de la dirección y de la orientación que tenga pues cada medio. en décadas de profesión al final repasas y haces una descripción bueno, en la que vemos que ha habido poca evolución en el continente asiático, ¿no? leyes sí, pero que después no se aplican, comentabas el tema de Camboya, con cómo las creencias hacen creer que da suerte violar a una niña de cinco o seis años, con historias como esas con las que toda la sala ha hecho, ¿no? se ha llevado las manos a la cabeza, no sé, con historias como esas no has perdido nunca la esperanza. La verdad que no, yo creo que claro, piensas que igual que ves eso, porque claro, yo he contado todo lo malo, ya digo, y suena claro, tremendamente, ya digo, apocalíptico, que creo que lo he dicho al principio, ¿no? Pero claro, paralelamente a que suceden estas cosas, ves mucha gente, ya digo, luchando para tratar de cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, y creo que era Eduardo Galeano, ¿no? que decía eso de que muchos pequeños gestos son los que acaban transformando el mundo, por eso es tan importante en que confiemos en que aquellos que podemos hacer gestos pequeños, pero mucho mayores que los que pueden hacer estas mujeres que están en esas situaciones, debemos hacerlos, ¿no? Debemos hacerlos, no, es por nosotros y por ellas, ¿no? Y cuando digo ellas, me refiero también a ellos, porque esta es otra de las grandes falacias, ¿no? de querer encuadrar la lucha por los derechos de las mujeres como si fuera una cosa que solo beneficia a las mujeres y entonces dices, no, claro, beneficia a las mujeres, pero es que beneficiando a las mujeres, que somos más de la mitad de la población del mundo, pues como dice el primer ministro japonés, conseguiremos, o sea, resultados para todo el conjunto de la población, o sea, no solo para esa mitad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que te hace que sigas peleando y sigas estando, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto y, bueno, pues estoy segura que, obviamente, pues tú también, además me han dicho que acabas de hacer un reportaje sobre Palestina, pues menudo tema, porque es complicadísimo, complicadísimo tener el espacio, ¿no?, y el tiempo para poder realmente conocer y para después poder contar, ¿no? Entonces, realmente me entenderás cuando digo que estamos convencidos de que cualquier pequeña información, ya digo, rigurosa, contrastada, veraz, etc., que propicie el conocimiento contribuye claramente a hacer la diferencia y a lo mejor, evidentemente, no va a cambiar el mundo de hoy para mañana, pero sí que va a ir haciendo poco a poco un mundo mejor. Entonces, yo lo que creo que no se puede hacer es desanimarse y aunque hay momentos en los que sí que piensas, madre mía, pero todo el tiempo hablando de todo esto y que poco avanzamos, ¿no?, o cuando pasan determinados acontecimientos que son claros retrocesos, o sea, que realmente dicen, madre mía, otra vez, ha vuelto a pasar esto y ahora otra vez para atrás, bueno, pero lo que no puedes hacer es tirar la toalla, o sea, que no, y pues yo creo que por eso sigo estando aquí en vez de estar por ahí, pues en la, yo que sé, leyéndome un libro o estando, no sé, en el otro lado del mundo, en la playa, ¿no?, porque valoro muchísimo además y agradezco muchísimo, se lo decía, hoy estos espacios, porque además creo, y aquí creo que todos tenemos una edad, hay alguna gente más joven, pero la mayoría creo que estaréis de acuerdo conmigo en que esa idea de que se quiere instalar, de que todo sale de las pantallas y que el contacto personal ya no es necesario, ¿no?, y que, pues eso no es verdad, o sea, es decir, que creo que es muy importante el mirarse a la cara y a los ojos, ¿no?, con las, tanto con las personas a las que le suceden cosas que tú vas a tener que contar, que no vale el copia y pega, ¿no?, y una imagen que te llega de no sé dónde, sino que tú tienes que ir a hablar con esas personas, pues creo que después eso a las personas se lo tienes que contar también, si puede ser así, de cara a cara, ¿no?, entonces por eso, digo, es fundamental y agradezco, pero mucho, el espacio, el tiempo, el que se organice en este tipo de reuniones y el que ustedes vengan, porque, claro, pues estaríamos estupendamente aquí, pues imagínese, o sea, si no viene nadie, no sirve de nada, o sea, es decir, que todo esto tiene un valor extraordinario y es lo que te hace, yo creo, continuar y pensar que hay que seguir, o sea, que no puedes pararte y desanimarte. Creo que por ahí hay una galdera para la bola usted. Sí, buenas tardes, Rosa María, agradecerte tu presencia y tu intervención, que me ha gustado mucho. ¿dónde, por dónde, porque no veo, uy, al final del todo. Yo quería hacerte una pregunta como concreta, pero no sé si tienes conocimiento, a ver, yo vengo del ámbito de la cooperación internacional y del movimiento de solidaridad vasco, es verdad que este movimiento, la cooperación internacional vasca, tradicionalmente, no tiene muchos lazos con Asia, se centra sobre todo en América Latina, bueno, pues por razones... No lo sé. A ver, primero, espérate, una cosa que aclaro, es que tengo un problema en algunas salas, vamos, bastantes, que al principio, que me pasaba, pensé, bueno, yo no sé, me estoy volviendo, porque evidentemente, sorda no, porque te oigo, o sea, y te oigo perfectamente. Hablo más espacio igual. No, 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 fui al médico, porque cuando me pasó tres o cuatro veces, fui al otorrino, porque digo, oiga, vamos a ver, oigo perfectamente, que me están hablando, te oigo perfectamente el volumen, todo bien, y no entiendo la totalidad de lo que me dice. ¿Qué pasa? que hay una cosa, un síndrome que le pasa al parecer a bastante gente con la edad, que hay algunas letras que no las oigo, y entonces, ¿qué pasa? Que entonces no te entiendo, claro, porque como son las S, las Z, bueno, entonces, te oigo perfectamente, pero como se me escapan, claro, por contexto, a veces, acabas entendiendolo, ¿no? y bueno, vale, pero entonces lo explico, porque entonces siempre, como tú seguro que lo has oído, y lo has entendido, además, entonces, prefiero, porque me preguntabas por un programa de algo, de aquí, que no, que creo que no conozco, pero no vaya a ser que sí, así que porfa. No, hablaba de que forma parte del movimiento de solidaridad vasco, y que tiene poco. Sí, vale, lo que igual quería, lo que quería preguntar es, si tienes conocimiento en tu experiencia en Asia, sobre la cooperación que se da en esos países, como para tener una opinión en torno a ello, porque vengo de ese sector laboral y también a nivel de movimiento y pues porque a veces también hay críticas en cómo se apoyan también ese activismo que tú has querido remarcar y que yo lo agradezco, ¿no? No sé si tienes conocimiento como para tener una opinión al respecto. Yo estoy intentando ahora recordar, seguro que me he encontrado, porque evidentemente, claro, pues cuando estás, sobre todo en determinada, ya no tanto en hechos así, digamos, de contexto general y tal, en donde vas tú solo y bueno, pues no, pero en situaciones más de crisis, pues lógicamente, pues tienes contacto con los cooperantes y con toda la gente que está trabajando en el terreno, en los ámbitos que sea, sea médico, sea educativo, en fin, el social, etcétera. Entonces, me he encontrado, o sea, muchísima gente del País Vasco, o sea, mucha gente, pero no te sabría decir, no, no te sabría decir así, tal organización o tal otra, pues la verdad que no, porque generalmente me los he encontrado, por ejemplo, recuerdo ahora concretamente el, pero claro, era un médico que estaban en reporteros, digo, en Médicos Sin Fronteras en la época de Timor y tal, que, si pertenecía a un movimiento, a ver, estaba colaborando con Médicos Sin Fronteras, pero originariamente era de un movimiento de solidaridad de aquí, pero no me acuerdo. igual tampoco era concreto que tuviera que ser vasco, digo, cooperación a nivel que hayas podido, antes has mencionado también o general, en general, dices de, la responsabilidad de fundaciones, no, hombre, sí, claro, a ver, por suerte, yo siempre digo lo mismo, colaboro con muchísimas, bueno, con bastantes, muchísimas ONGs, que siempre digo lo mismo, ojalá no existieran, porque eso significaría que estamos en un mundo que no necesitaría, ¿no?, esa solidaridad y ese trabajo, ¿no?, pero afortunadamente que existen, porque como realmente, ya digo, los que deberían ocuparse, ¿no?, que son las administraciones, los gobiernos, etc., de todos los, en fin, cada uno de los suyos, ¿no?, y después, pues globalmente, digamos, los más poderosos de los más débiles y todo eso, no sucede, pues, o sucede, ya digo, en mucha menor cuantía de lo que sería deseable, pues es, ojalá, menos mal que existen, ¿no?, y realmente, pues, hay un problema, ahora con el tema de los movimientos de solidaridad y todo esto, es que hay demasiados, es decir, que se ha creado casi como una industria de lo humanitario, ¿no?, y entonces, obviamente, pues, como en cualquier actividad humana, pues, unos funcionan mejor y otros, pues, funcionan peor, ¿no?, pero realmente, en general, ya digo, yo creo que la labor es valiosísima, y ya digo, y menos mal que están ahí, porque si no, la situación de muchísimas personas sería muchísimo peor, ya no solo, ya digo, la emergencia pura y dura, porque cuando hablamos siempre de, pues eso, ¿no?, de los movimientos solidarios, de las respuestas, estamos hablando casi siempre de emergencia, un terremoto, un conflicto que estalla, en fin, puntuales, ¿no?, pero no hablamos casi nunca de la violencia y de la tragedia que significa vivir permanentemente en la miseria, es decir, los millones y millones de personas que en el mundo nacen y mueren en el mismo lugar y en medio lo único que hacen entre un hecho y el otro es intentar sobrevivir, es decir, nunca saben si van a comer al día siguiente, ni si sus hijos van a estar vivos, ¿no?, entonces, es decir, que eso también es una tremenda violencia, porque eso significa que los recursos no se reparten como deberían ser repartidos, y entonces, ahí el trabajo de estas organizaciones que, bueno, pues que su objetivo es, y por ejemplo, la iglesia, y cuando digo la iglesia digo movimientos religiosos de distinto signo que muchos, sinceramente, hacen una labor extraordinaria, porque ya no es lo del voy a bautizar indiecitos, sino que lo que estoy es hacer, haciendo labor social y me da igual cuál sea el credo de esta persona que necesita que yo esté aquí apoyándole, ya digo, en educación, apoyándole en desarrollo, etcétera. Entonces, digamos que yo ahí también soy optimista en el sentido que creo que hay, ya digo, muchísima gente haciendo o intentando hacer, bueno, suplir todo aquello que no hacen quienes deberían hacerlo, y por otra parte también hay que insistir mucho en una idea que se trata de extender desde las administraciones, como de que todo el voluntariado, el voluntariado es fantástico y realmente el voluntariado es tan estupendo para el que lo recibe como para el que lo hace, porque es muy enriquecedor y muy satisfactorio, pero cuidado porque es evidente que el voluntariado tiene un papel esencial en todos estos, ya digo, movimientos de crear un mundo mejor, pero está claro que tiene que haber también una profesionalización de ese trabajo en pro del desarrollo, por mucho que tengamos muy buena voluntad, podemos tratar, y bueno, sí, lo que haremos como voluntarios tiene un valor esencial y es necesario e imprescindible, pero tiene que haber una coordinación y tiene que haber, o sea, una organización profesional de ese, de todo, de esos fondos y de esas necesidades, etcétera, para que realmente pues haya una eficacia y que no se diluya, porque todo esto también son muchas veces mensajes pues contradictorios, que se lanzan y entonces es un poco lo de, ah, bueno, pues todo esto pues lo hacen voluntarios, entonces, oh, no, pues es que la ONG, estas personas que están dirigiendo pues cobran, bueno, es que tiene que haber profesionales y tiene que haber profesionales que vivan de eso, lógicamente con proporcionalidad, evidentemente, ¿no? Entonces hay una serie de negocios, pero en general ya digo, creo que, bueno, que hay cosas que funcionan muy mal y que están muy descoordinadas, que, bueno, pues deberían mejorar y que se pierde mucho esfuerzo, ya digo, en, bueno, pues en esa especie de duplicidades, en muchas veces, sobre todo, eso ocurre más en la emergencia, pero el querer salir en la foto, ¿no? O sea, es decir, entonces hay, claro, programas de ayuda que son más vistosos, ¿no?, que otros y, sin embargo, esos otros que son menos vistosos pues son mucho más importantes o quizá, bueno, en ese momento a lo mejor igual, pero a largo plazo mucho más porque son proyectos que precisamente, efectivamente, van más allá de el dar comida, agua, albergue, aquel que en un momento determinado se ha quedado sin nada, sino que, bueno, luego esta persona una vez ya esté ahí y esté protegida, ¿qué hacemos con ella? ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos que pueda volver a su lugar y, bueno, y tenga unos medios de vida dignos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy complicado y, entonces, ya digo, creo que en general se hace bien, pero que hay muchísimos fallos y muchísimas correcciones que habría que hacer. Rosa María, ser mujer ¿en qué te ha ayudado y en qué te ha supuesto mayores dificultades? Porque, claro, moviéndote por sitios como los que te escribes, no sé si sean situaciones como, por ejemplo, para el reportaje de Palestina, haciendo entrevistas a ultraortodoxos judíos, a nuestras compañeras, pues, ni les dirigían la mirada ni les daban la mano. Por eso yo decía antes que cuando hablamos de fundamentalismos religiosos siempre nuestra imagen es el islam, ¿no? Hay más. Pero no es solo el islam. ¿Se te ha caído alguna entrevista por ser mujer? Claro, pues, muy buena pregunta porque eso realmente es importante matizarlo, ¿no? Porque es obvio que es más difícil, que tienes muchísimas más dificultades precisamente, pues, por eso, porque hay personas que no quieran hablar contigo, lugares a los que no tienes acceso, hay la obligación muchas veces de vestirte de determinadas maneras que para nosotras resultan tremendamente humillantes, ¿no? Y luego, pues, estas situaciones, por ejemplo, yo entrevisté al presidente del parlamento iraní en la época de, ya digo, de Jomeini, del principio de Jomeini y accedió porque, bueno, la embajada española tenía muy buena relación porque, no sé, en fin, en aquel momento venían muchísimos de la jerarquía eclesiástica iraní a operarse a la clínica del doctor Barraquer en Barcelona y, entonces, como todo eso lo tramitaba la embajada, pues, bueno, consiguió que pudiera ir, pero con la condición de que yo no podía dirigirme a él ni mirarle. Entonces, era él aquí, yo aquí, yo hablando así y él contestando, o sea, completamente surrealista, ¿no? Entonces, bueno, pues, todo eso es obvio que está ahí, hay lugares a los que no puedes ir sola porque hay un peligro añadido y sexualizado siempre, ¿no? Cualquier ataque a una mujer periodista va siempre más allá de que te mate, ¿no? O sea, que pasa siempre por el abuso sexual, o sea, por la intimidación, etcétera. Entonces, todo eso es obvio que está ahí, pero al mismo tiempo yo siempre digo que no me cambiaría porque siendo mujer puedes trabajar en el ámbito de las mujeres, ¿no? Y como decía antes, la construcción social se basa en la cotidianidad, en la vida diaria, ¿no? Y la vida diaria donde la conoces, la ves y no te van a contar milongas es entre las mujeres. Tú vas a hablar al señor del parlamento iraní al que no puedes mirar y él te va a contestar a tus preguntas la versión oficial. No hace falta ya casi ni ir porque ya sabes lo que te va a decir, ¿no? En cambio, viviendo la vida de todos los días es donde sí realmente vas a saber qué está pasando, ¿no? Y vas a poder comprobar hasta qué punto es verdad lo que se dice y lo que... Luego, en las situaciones extremas, por ejemplo, de conflicto, etcétera, esa vida diaria son las mujeres las que la... En los campos de refugiados o de migrantes en este momento, toda la intendencia, el si se escolariza de alguna manera que los niños no estén tirados por ahí, todo eso lo organizan las mujeres. O sea, todo eso lo organizan las mujeres. Entonces, esa posibilidad de entrar en ese ámbito te da una calidad informativa, ¿no? Que tiene un valor incalculable. Y luego, en las situaciones, digamos, de uso del cuerpo de la mujer como táctica de guerra, ¿no? Que, bueno, pues que cada vez, en las guerras siempre, las mujeres han sido, pues, en fin, obviamente, violadas, en fin, maltratadas, etcétera, pero desde hace una serie de años hay un diseño perfectamente organizado de utilizar el cuerpo de la mujer para destruir al enemigo, es decir, violándolas con intimidaciones, con abusos sexuales de todo tipo, con amenazas al asesinato de los hijos, embarazos forzosos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya fue, por ejemplo, en los Balcanes, en Ruanda, y ahora ya prácticamente en todos los conflictos se producen estos abusos. A esas mujeres a las que les sucede todo eso, normalmente te lo van a contar, bueno, pues de una manera, digamos, van a contártelo, porque a lo mejor ni siquiera se lo contarían a un compañero hombre, y eso tú lo habrás vivido, por ejemplo, seguramente en Palestina, y si te lo cuentan, te lo cuentan de otra manera, es decir, porque claro, no porque tú, es decir, porque tu percepción también va a ser diferente, ¿no? Entonces creo que ahí siempre que tú evidentemente te comportes, en fin, con la sensibilidad, el respeto y el interés, es decir, que la persona, la víctima, eso vale igual para hombres que mujeres, pero realmente en el caso de las mujeres, como son doblemente víctimas generalmente, pues todavía más, además porque como nadie las escucha ni les pregunta, pues el hecho de que les preguntes y las escuches, si tú además demuestras, les demuestras que tu interés es genuino, o sea, no que estás ahí porque vas a hacer un par de planos que te van a quedar estupendos y luego te vas y ahí ya está, es decir, eso es algo que se percibe, evidentemente, pues vas a tener acceso a un conocimiento muy, muy profundo de lo que sucede, de por qué sucede, de a dónde va, es decir, de todas esas preguntas a las que deben responder la información, o sea, que yo jamás me cambiaría, o sea, es decir, si me dieran la posibilidad de decir, bueno, con todas estas dificultades que has tenido y que tienes y los peligros añadidos, bla, 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 pues ahora puedes cerrar los ojos y decir, vamos, me convierto en hombre, ni loca, para nada. Tu vida personal tiene radicalmente nada que ver con las realidades que cuentas, Mujer independiente 100%, pionera en muchas cosas y sin embargo ves, pues eso, las cosas que nos cuentas. En lo personal, ¿cómo se lleva eso? Bueno, a ver, es verdad que lo que decía y bueno, y eso todas las que, la mayoría de las que estáis aquí pues seguro que me entendéis, ¿no? es esa sensación de militancia permanente desde siempre, pero yo creo que, ya digo, tengo que agradecerlo a mi familia porque, claro, estamos hablando de que, por ejemplo, yo nací en el año 45, tengo 73 años, entonces, en los años 50, en la España de los años 50, bueno, pues a mí me empezaron a enviar a estudiar primero francés y después inglés al extranjero y yo salí la primera vez a estudiar a Francia en verano a la Escuela Internacional de Vichy con 14 años, ¿no? Eso era extrañísimo, o sea, todo eso es un activo, ¿no?, que tienes y que te facilita muchísimo porque, desde siempre, yo tengo un hermano que es más pequeño, tiene seis años menos que yo, casi seis años menos que yo y siempre fuimos tratados igual, por tanto, claro, eso, para mí, me hizo que desde siempre tuviera claro que yo podía decidir mi vida, ¿no?, y me lo facilitó extraordinariamente, ¿no?, mi familia era muy viajera, además, mi abuelo materno viajaba muchísimo y era, me contaba, yo siempre digo, claro, me contaba historias que no eran cuentos, que eran historias de personas reales, y me leía cartas, murió cuando yo tenía diez, once años, pero me lo recuerdo perfectamente, por ejemplo, él había ido a la India y a principios del siglo XX, 1902, creo que fue, 1902, y entonces, bueno, recibía cartas de Kerala, por ejemplo, del estado de Kerala y donde me contaba pues lo que les pasaba, claro, todo eso te va dando un bagaje que es verdad que luego otra de las cosas en las que me insistía mucho, mi padre siempre me decía, bueno, tú eres una privilegiada, piensa que todo esto que puedes hacer, pero ya luego lo que tú hagas con todo eso lo vas a decidir tú, ¿no? Bueno, pues es verdad que luego no ha sido fácil, ha sido fácil porque tenía todos estos activos, ¿no? Contra los que no, no tuve que ganármelos, sino que ya me vinieron dados. Ahora, luego ya al momento de decidir que tener claro lo que quería hacer, pues es obvio que en ese momento sí fue complicado porque tuve que, ya digo, romper muchísimas, muchísimas barreras, de comprensión, ¿no? De, bueno, ¿está dónde va? ¿no? O sea, decir, pero, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué? O sea, y no, ya más era un bicho raro, ¿no? O sea, le pasará algo, me he pasado años de mi vida teniendo que explicar, ¿no? que efectivamente, que una puede ser independiente y que sin embargo puede tener una vida normal, o sea, y podéis querer, o sea, es complejo. Y entonces, y luego, bueno, es verdad también que en el caso ya concreto de querer hacer información internacional, información de terreno, y eso significa vivir fuera y estar mucho tiempo de marcha, ahora esto es distinto porque ya no se, en fin, está todo mucho más, y te vas fuera a cubrir algo y sabes que si te vas ocho días es una suerte, ¿no? Pero hace años no era así, a lo mejor tú te ibas pensando, bueno, voy a estar cinco o seis días o una semana o diez días y a lo mejor pues estabas tres semanas, ¿no? Es decir que esa permanente improvisación, etc., pues todo eso no es fácil de compaginar, o sea, con, o sea, yo, mi compañero, mi compañero vamos juntos desde hace 45, vamos, más de 45 años, bueno, pues hay que encontrar también a esa persona que entienda eso, o sea, que entienda que, bueno, pues, en fin, tú te vas y ya está, ¿no? O sea, hay que decir, entonces, bueno, y después vuelves y, bueno, y cada uno tiene su propia vida, bueno, todo eso ha tenido la complicación que ha tenido, o sea, que no voy a decir que ha sido fácil, pero es posible, ¿no? Lo que pasa es que es posible, ya digo, con una dosis de voluntad y de determinación, de ideas claras y de suerte, o sea, hay que tener un poco de suerte. ¿Esta Javi, que es amigo y compañero mío, seguro que también te explica muy bien, mi caso es el siguiente, primero quería darte las gracias por ser una referente para muchas periodistas como yo, yo fui corresponsal durante casi seis años de Latinoamérica para ETV, la televisión vasca, primero gracias a mi madre, segundo, obviamente, por suerte, me dieron esa oportunidad en la televisión y también gracias y también gracias a ti, sí, porque mi madre, pues, espero no emocionarme, porque mi madre siempre hablaba de ti, de cómo las mujeres podíamos hacer muchas cosas que los hombres hacían, incluso para jóvenes como yo, a pesar de que yo soy del 82 y tengo 35 años, pero tú siempre has sido referente para muchas periodistas y yo quería preguntarte si tú también, igual que Xavi, igual que yo, igual que muchas compañeras y compañeros, has sentido alguna vez el síndrome del corresponsal o la corresponsal y si en caso de, tal y como dices, el miedo a ser abusada, el miedo a que te pase algo por ser mujer, si eso alguna vez te ha frenado y si, si son muchas preguntas, ¿eh? No, no, está muy bien el... Y yo ahora, por ejemplo, hace dos años que vivo aquí otra vez, dejé de ser corresponsal, siento ese síndrome de corresponsal, me faltan muchas cosas y si tú, en mi caso, en el caso de que te saliera otra oportunidad o tuvieras ganas de irte otra vez, si te irías... Está bien. Pero sobre todo, pero sobre todo, a día de hoy que cada vez se escuchan muchos más casos de abuso sexual, de muertes, por ser mujer, el hecho de ser mujer, cosa que, por ejemplo, Xavi y yo, que muchas veces hemos hablado de eso, pues Xavi no ha podido sentir los mismos miedos que yo he podido sentir o al revés, ¿no? ¿Cómo intentarías explicarle a tu madre que mi madre está ahí en primera fila? ¿Cómo le explicarías a tu madre que ella sufre en silencio y es difícil, ¿no? Sí, sí lo es. No, está muy claro, bueno, vamos a ver porque has planteado varias cosas, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho lo del referente, lo comentábamos esta mañana, ¿no? Realmente, a mí eso me angustia mucho, es decir, por una parte es una gran satisfacción, pero por otra me produce una tremenda angustia porque es una responsabilidad tremenda también, ¿no? Dices, bueno, Dios mío, ¿dónde te habré metido? Pero sí que los referentes son muy importantes, por eso es tan, tan, tan esencial e imprescindible el que se visibilice lo que hacen las mujeres, porque hay mujeres en todos los ámbitos haciendo, en fin, pero en todos los ámbitos me refiero a todos, desde científicos, artísticos, etcétera, y bueno, eso ya lo, ahora últimamente, afortunadamente, se menciona más, ¿no? Pero todavía, pues, queda ahí que no se visibiliza, es decir, un experto para hablar de no sé qué y es un experto, no se busca una experta y a lo mejor resulta que hay, probablemente, bueno, que lo hay seguro, pero a lo mejor incluso mejor o que tiene mayor conocimiento sobre ese tema concreto, etcétera, y sin embargo, por inercias, etcétera, imaginarios, todo esto, pues vamos al, es decir, los referentes son fundamentales y por eso es esencial que se vea que hay mujeres en la ciencia para que las niñas quieran estar en la ciencia, etcétera. Y yo siempre cuento una anécdota de una colega noruega que tenía, bueno, tiene un hijo, pero que en su momento ese hijo tenía, pues, como 10 años, 10-11 años y en Noruega, si recordáis, hubo una primera ministra durante dos o tres mandatos seguidos, ¿no? Por tanto, ese niño siempre había visto a esa primera ministra y un día le preguntó a su madre, mami, ¿los hombres podemos ser primer ministro? Pues es tan claro como eso. O sea, es decir, el que tú te veas en alguien. Para mí es una satisfacción enorme cuando me dicen que es una de las cosas que yo nunca pensé, ya digo, que en la calle la gente me fuera a parar haciendo información y todo eso, vamos, me sorprendió muchísimo cuando ya vine y empecé a estar más por aquí y tal, que antes venía, lógicamente, a ver a mis padres, pero venía una semana y me marchaba corriendo, ¿no? Entonces, me sorprendía y una de las cosas que siempre me produce una satisfacción enorme es esto que acabas de decir, es decir, es que yo pensaba, oye, pues si ella hace esto, pues yo cómo no voy a poder hacer esto otro que quiero hacer y que me parece como que no puede ser porque no es de chica, no sé qué, no sé cuánto. O sea que, eso, ya te digo, está claro que es muy, muy importante el que haya referentes femeninos y masculinos, es decir, y que, bueno, pues se esté presente. el miedo, que es la otra cosa que planteabas, el miedo, claro que tienes miedo, tienes muchísimos miedos, hay un miedo físico, lógico, real, pues cuando están disparando alrededor o cuando estás en una situación que tú evidentemente no controlas, ¿no? y claro que tienes miedo y menos mal porque el miedo te salva de hacer muchas tonterías, es decir, que siempre que no sea un miedo paralizante, es decir, un miedo que te impida pensar, tomar, entonces yo siempre digo que en situaciones de estas extremas siempre aclaro que yo nunca me he considerado, pese a que me invitan muchísimo a foros de corresponsales de guerra y en muchos, en fin, lo que te comentaba de internet, en eso de biografías de corresponsal, de guerra, no, yo siempre digo yo lo que he sido es una corresponsal que me ha tocado cubrir conflictos o guerras pues por razón de territorio donde estaba en ese momento trabajando, ¿no? Bueno, pues cuando he ido a lugares de, vamos, de un peligro y siempre lo que hay que tener claro es establecer las prioridades, es decir, ¿qué es lo que yo puedo y tengo que hacer aquí? Es decir, tengo que informar, tengo que enterarme de lo que está pasando, etcétera, y establecer bien las prioridades, gestionar los riesgos, porque claro, yo tengo que saber, pero sí, el hacer esto, que voy a enterarme, ir hasta tal sitio, pero eso significa que corro un porcentaje altísimo de riesgo de que me maten o de que tenga un incidente, pues entonces posiblemente no vale la pena porque lo que voy a conseguir informativamente no es, es decir, que es esa gestión del riesgo, ¿no? y obviamente el compromiso con el rigor, porque el gran peligro de las situaciones extremas es que tienes que tomar decisiones muy rápidas muchas veces, entonces es muy importante el tener tú claro antes ya, ¿no? En qué contexto te estás moviendo, porque en la situación cuando sucede no te puedes poner a pensar ahora, bueno, no, pero en situaciones de riesgo para ti y de riesgo para otros porque, ojo, esta es otra de las enormes responsabilidades, sobre todo cuando estás trabajando en esos lugares donde siempre vas con alguien, bueno, en televisión por supuesto tu equipo, pero generalmente tu equipo es tu equipo de tu misma nacionalidad, otras veces no porque lo has contratado y tal, pero digamos que tu equipo tiene unos esquemas de movimiento parecidos, pero estoy pensando en los traductores, en los choferes, los fixers que llamamos, ¿no? que son esas personas que te acompañan a los lugares porque son los que saben pues cómo se va, que conocen a las personas, que hacen las gestiones, todas esas personas tú no las puedes poner en peligro, o sea, quiero decirte que todo eso lo tienes que valorar y lo tienes que tener muy claro antes de que suceda el momento en el que tienes que decidir ¿sigo o no sigo? ¿no? Eso ya te digo en cuanto a ti y las personas que trabajan contigo, pero no solo sino también con respecto a las personas a las que se supone que vas a hacer un favor es decir, un favor que vas a a bueno, dejarles a defender un derecho que tienen ¿qué quiero decir? una catástrofe sucede un terremoto se llega a un sitio hay unos helicópteros que es la única manera de llegar a ese lugar donde ha habido el terremoto entonces, sobre todo en el primer momento países que no tienen infraestructura de ningún tipo generalmente la primera ayuda es precaria total a lo mejor hay tres helicópteros ¿tú qué haces? ¿te subes a ese helicóptero y haces bajar por tanto 200 kilos de carga de emergencia porque si eres tres personas el equipo más el equipo el material que llevas etcétera etcétera pues son más o menos 200 200 y pico kilos de emergencia o esperas ¿no? claro es evidente es evidente que la mayoría te dirán no, espero ¿no? pero otros no ¿por qué? bueno pues porque a lo mejor no se lo han planteado se han planteado que no, no tengo que llegar el primero porque a ver si llegara antes el otro canal y entonces me monto en el helicóptero ¿no? tú tienes que haber pensado antes esto es decir ¿cuándo yo me voy a hacer que yo el que me suba yo está sacando material de ayuda de emergencia que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para esas personas a las que va dirigida eso que va dirigido ese material todo eso es una gestión por eso te digo ¿no? de prioridades y de riesgos que tienes que tener entonces miedo he pasado muchas veces no he ido y he dicho no, ahí no voy porque creo que sentido común que es lo que realmente tiene que funcionarte y darte cuenta de eso ¿no? de que cuidado con esa presión de tengo que llegar más allá que este que está aquí al lado porque si no tal bueno, sí pero ¿para qué? o sea, es decir ¿qué voy a obtener con esta información? ¿no? entonces, bueno pues todos estos riesgos entonces eso es en situaciones de este tipo ya te digo es algo que lo tienes que tener claro hay muchísimos estudiantes que en universidades y tal pues me dicen no, es que a mí me gustaría pues hacer este tipo de informaciones y tal pero es que yo creo que tendría miedo y no no pasa nada si es que no es que seamos mejores los que hacemos este tipo o hacen los que se dedican solo exclusivamente además a hacer siempre ese tipo de información que los que no el periodismo la información es tan importante algo que sucede aquí enfrente y que tiene que ver con la vida de las personas o sea como eso que está sucediendo no sé dónde y que es super vistoso y que va a tener pues ese impacto mediático del que hablábamos antes ¿no? todo eso no hay que valorarlo desde ese punto de vista sino de la importancia ¿no? en sí mismo para las personas entonces tú dices pues no o sea yo tengo miedo este es un tipo de trabajo que no quiero hacer porque yo no a ver yo no sería capaz de ser enfermera o de ser pues posiblemente médico es decir ese dolor físico permanente pues no sería capaz de hacer eso no podría hacerlo entonces bueno pues cada uno servimos para una cosa ¿no? entonces eso te lo tienes que plantear a efectos de eso de que te que te recomendaría si realmente a ti te gusta la información exterior etcétera etcétera pues es obvio que sí que la oportunidad está en salir claro que tu madre lo va a pasar fatal o sea porque claro según donde vayas ¿no? entonces ahí ese es el punto ¿no? y que tiene que ver con esto que otro que te estaba diciendo hasta ahora ¿no? hasta donde yo que bueno puede ser corresponsal puede ser corresponsal pues en París en 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 pues en Nueva York o en donde normalmente pues en fin en principio no 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 vas a tener claro no es lo mismo que que estar pues eso de corresponsal en en Jerusalén o de estar en bueno pues en una zona asiática donde están habiendo conflictos debajo de las piedras o en o en o en determinadas zonas de América Latina etcétera ¿no? pero en el caso de que si digas no no pero es que yo también quiero hacer eso bueno pues ahí tú tienes que saber tus límites ¿no? y hasta dónde bueno tú estás dispuesta a llegar pero es importantísimo estar porque el el tremendo problema que hay ahora con los con el periodismo es que mientras que antes el periodista en estas situaciones extremas de de conflicto era digamos respetado hasta cierto punto porque se lo consideraba un observador y no solo respetado sino que incluso era deseado es decir que los bandos trataban de llevarte a su terreno para que tú claro pues su voz ibas a ser tú por tanto había ahí uno era un objeto incluso protegido ya digo y deseado luego ya cuando empezó a haber pues más proliferación de posibilidad de mandar ese mensaje ¿no? y de hacer llegar la voz y todo eso entonces ¿qué pasó? pues y encima los periodistas empezamos a darnos tanta importancia que al final acaba apareciendo muchas veces en algunos reportajes que ves que el protagonista es el periodista en lugar de las personas con las que está haciendo el reportaje por esa estética cinematográfica de la que hablaba yo ¿no? de creación permanente de estrellas ¿no? y de nombres mediáticos etcétera entonces bueno pues evidentemente en ese momento ¿qué pasa? que empiezas te conviertes en un objeto deseado pero ¿para qué? tienes un precio es decir si a ti te secuestran si a ti tal vales un dinero y vales más vale más un periodista extranjero y si es americano pues más y si es más que un pobre periodista pakistaní o sea que a nadie le importa ¿no? porque es así ¿no? y entonces ¿qué ocurre? pues que ha ido cambiando la forma de ser vistos y por tanto de poder trabajar y entonces hemos llegado a un punto en el que los bandos se han dado cuenta de que ellos mismos pueden enviar todas estas informaciones que están en las redes etcétera etcétera y que los medios de comunicación les dan espacio encima gratuito ¿eh? o sea que es pura propaganda ¿no? y entonces resulta que consiguen que el periodista independiente no vaya para que no cuente lo que realmente está pasando ¿no? y al mismo tiempo consiguen colocar su mensaje de forma gratuita es decir que se están produciendo una serie de perversiones en el manejo de la información que lógicamente por traerlo al terreno no solo periodístico porque ya digo esto no es un foro de periodismo pero de mujer si lo ponemos en el contexto de género pues todavía todo esto que digo se agranda ¿no? este tipo de dificultades y hubo momentos cuando las revueltas árabes en las que hubo organismos internacionales de prensa e incluso reporteros sin fronteras en un momento creo que llegó a decir lo de que bueno que no fueran mujeres porque estaba habiendo claramente ataques muy sexualizados ¿no? sobre todo en Egipto etcétera pero eso no se puede permitir porque lo que no se puede permitir es que lo que nos ha costado llegar a conseguir esa presencia o sea ahora se nos se nos vuelve a hacer retroceder ¿no? lo que hay que pelear es en que se ofrezca garantías que los gobiernos exijan de los otros gobiernos o sea bueno pues las garantías mínimas para poder trabajar y que en fin es muy complejo ¿no? pero realmente en el caso de las mujeres pues obviamente es más complicado pero vamos que si tú quieres ir y tú crees que tal pues lo que tenemos que tratar es que que estemos ahí o sea lo siento o sea yo estaría toda la noche pero me han puesto como hora tope las nueve no quiero acabar sin una última pregunta muy brevemente porque tenemos bueno trataré de enrollarme menos las nueve dices que sometes cada una de tus historias a una pregunta ¿no? a la de ¿a quién beneficia esto? exacto ¿a quién beneficia el sometimiento de la mujer? claro bueno pues o sea básicamente a todos esos que precisamente tienen el o sea gozan ¿no? de ese poder ¿no? o sea en fin que son lógicamente pues la mayoría hombres ¿no? es decir esa posición de privilegio ¿no? de que de salida ya tengas unos privilegios unas opciones que una mujer no tiene o sea que tiene que pelear por ella entonces pero que son equivocadas porque es lo que decía antes ¿no? es decir es no entender que va a ser mejor para todos el que todos participemos con nuestro esfuerzo nuestros talentos nuestras capacidades etcétera ¿no? y que por tanto claro entre el colectivo porque entonces eso no es que las mujeres somos mejores ¿no? hay tantas mujeres estúpidas tontas y mediocres como hombres tontos estúpidos y mediocres o sea quiero decir que no no es un problema de calidad ¿no? bueno entonces ya digo ciñéndome a la pregunta porque creo que efectivamente eso vale para todo no solo para el género y es que cuando se nos cuenta algo cuando tenemos que tomar una decisión sobre algo cuando se nos está bombardeando un mensaje informativo del tipo que sea pero ya digo ya que estamos en género pues en cuestión hemos de preguntarnos siempre eso es decir una pregunta jurídica yo hice derecho antes que periodismo supongo que de ahí me viene ¿no? y entonces una pregunta que ante cualquier delito en fin cualquier análisis que haya que hacer sobre un suceso ¿no? que tenga que tener una respuesta jurídica para tratar de investigar la primera pregunta es esta ¿a quién beneficia? es decir puede entrar ahora aquí un chiflado que nos fría todos a tiros ¿no? pero es poco probable ahora que haya una persona que tenga algo contra y entre para matarte a ti eso sí entonces es decir que tirando de a quién beneficia eso pues obtienes muchas respuestas cuando la respuesta es no es el bien común pues entonces hay que sospechar que hay un interés de parte ese interés de parte puede ser muy legítimo puede ser incluso extraordinariamente beneficioso porque como digo hay muchísimos movimientos y muchísimas personas en el mundo haciendo trabajos magníficos por mejorar ¿no? la calidad de vida de las personas de todas de la nuestra y de los que están en la otra punta del mundo ¿no? y por tanto cuando la motivación es esa bueno pues y beneficia pues va a beneficiar al bien común está claro pero nos daremos cuenta enseguida de que hay un porcentaje altísimo de mensajes que recibimos que no benefician al bien común sino que benefician a determinados grupos y en el caso del desprestigio por ejemplo del feminismo y del que se quiera instalar eso que yo decía al principio de no hay nada que hacer quédate ahí y cállate o oye de que protestas y ya lo tenéis todo no hay que hacer nada porque ya estáis totalmente en sentido de igualdad pues eso ¿a quién le beneficia? el que no actuemos ante los casos que se desvían ¿no? pues es obvio que no a la mayoría de las mujeres y no a la mayoría de la población Bucatu aurredic bi iragarpen urrengo izaldia urriaren lauean emenche verdan saspiretan agintariak mujeres mandatarias Maribel Izcuerekin con Maribel Izcue el 4 de octubre aquí mismo en el Museo Santelmo a las 7 ese uno de los anuncios que tenía que hacer antes de acabar y el otro E.H.U.K. y Kasliak pasazaitestemendik orria orria siñacera bueno y nada y ahora ya sí el más fuerte de los aplausos para Rosa María muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias gracias